Soy los tres, testing game, testing game, sí, los tres, otra vez, otra vez corbata, si tonto eres, chao, ya, aquí está, ¿qué? Profe, profe. Gracias. 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 que están continuamente en este ciudadano por participar en el centro de convención respecto a las instituciones. Bueno, hacemos excesiva reflexión o invitación, además de estos datos, ahora es a los títulos del cariño de los diputados asistentes de la segunda legislatura en este 15 de abril de 2015, porque aquí en San Fernando se va a llevar por decisión público a los títulos del cariño de los diputados de la sexta décima pregunta legislativa a los títulos del cariño de los diputados asistentes de la sexta décima pregunta legislativa y le invitamos a los ciudadanos presentes al anterior para que con su parte por favor los ciudadanos, los diputados y los diputados del cariño de la administración de los diputados 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 de la sexta décima pregunta legislativa. Gracias. 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 Buenos días. Solicito a la ciudadana diputada secretaria, Erika Crespo Castillo, tenga bien pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Juan Báez Rodríguez. La de la voz, diputada Erika Crespo Castillo, presente. Diputada Griselda Dávila Veas. Diputado Alfonso León Perales. Diputado Francisco Elizondo Salazar. Diputada García Dávila. Diputado Francisco Javier Garza de Cos. Diputado Juan Rigoberto Garza Fas. Diputado Erasmo González Robledo. Diputado Juan Diego Guajardo Nzaldúa. Diputado Eduardo Hernández Chavaría. Diputado Patricio Edgar King López. Diputada Adela Manrique Valderas. Diputado Lozano. Diputado Rogelio Ortiz Mar. Diputado Ramiro Ramos Salinas. Diputado Homero Reséndiz Ramos. Presente. Diputada Patricia Guillermina Rivera Velázquez. Diputado José Ricardo Rodríguez Martínez. Diputado José Salvador Rosas Quintanilla. Diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Diputado Marco Antonio Silva Hermosillo. Diputado Miguel Antonio Sosa Pérez. Diputado Olga Patricia Sosa Ruiz. Diputada Irma Leticia Torres Silva. Diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Diputada Blanca Guadalupe Valle Rodríguez. Diputado Presidente. El Sistel con un lugar para celebrar la presente sesión ordinaria y solemne. pues sí. honorable órgano parlamentario. pasada lista de asistencia y existiendo por un legal requerido por el artículo 37 de la constitución política del Estado se abre la presente sesión ordinaria y solemne siendo las once horas con veinte minutos del día quince de abril del año dos mil quince. Antes de nada, inicio a los trabajos de esta sesión pública y ordinaria y solemne. Me permito agradecer a las sociedades de San Fernando y a las autoridades municipales su hospitalidad y atenciones para el desarrollo de esta sesión. Gracias, compañeros legisladores. Cuarto, honores a la bandera nacional, entonación del himno nacional mexicano, despedida del Álvaro Patria y entonación del himno de Tamaulipas, frente al escudo del Estado. Quinto, lectura del decreto número 62-567, expedido el 9 de abril de este año. Sexto, participación a cargo del doctor Mario de la Garza, presidente de San Fernando de Tamaulipas. Séptimo, intervención con relación a la celebración de la sesión pública ordinaria y solemne en nombre de la legislatura. Octavo, iniciativas uno de decreto mediante el cual se autoriza al republicano ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, a formalizar la donación pura, simple y gratuita de diversos predios urbanos municipales a favor del gobierno del Estado de Tamaulipas, con destino a la Secretaría de Salud en Tamaulipas, donde se encuentran ubicados los centros de salud de dicho municipio. Noveno, dictámenes uno, con proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley para la administración de bienes asegurados, decomisados o abandonados del Estado de Tamaulipas. Dos, con proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley para la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal del Estado de Tamaulipas. Y se reforman las fracciones 15 y 16, en la fracción 17 del apartado A, del artículo 12 de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Tres, con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el decreto 62-329, expedido el 5 de noviembre de 2014, publicado en el periódico oficial del Estado número 143, de fecha 27 de noviembre del mismo año. Tres, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, para celebrar contrato de prestación de servicios de rastreo de vehículos con la empresa LIMATICS de México, SDRL, de SCB. Décimo, asuntos generales, y décimo primero, causura de la sesión. Respetables integrantes de esta representación, popular y apreciables invitados, esta presidencia los exhorta a ponerse de pie a efecto de rendir honores a la bandera nacional. Respetables integrantes de esta representación, popular y apreciables en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Respetables integrantes de esta representación, popular y apreciables en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Respetables integrantes de esta representación, popular y apreciables en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Respetables integrantes de esta representación, popular y apreciables en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Respetables integrantes de estos ciclosrage Sociedad culturales, Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno nacional mexicano. Acompañeros legisladores, distinguidos asistentes, con fervor y patriotismo entonemos el himno de Tamaulipas frente al escudo del Estado. Acompañeros legisladores, tradicional mexicano. Fuiste pura de nobles valores, con la luz en su salud y en el mar, y al pasar por la tierra a dejar, con sus obras un hombre mortal, doy la historia, cantar la gloria, con sus hijos y hermanos cantar. La basta, no podríamos esperar, no podríamos esperar, con sus hijos y hermanos cantar. Y me voy a dar una oliva sin la voz de libertad A favor de tomar asiento La presidencia, quien dará lectura del decreto número 62-567, expedido el 9 de abril del presente año. Muy buenos días. La presidencia, quien dará lectura del decreto número 62-567, del Congreso Verano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58, fracción primera de la Constitución Pública Local y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene un adviente decreto 62-567, Manuel Cavazos Lerma, del municipio de San Fernando, Tamaulipas, para la celebración de la sesión pública ordinaria y solemne, que se llevará a cabo el día miércoles 15 de abril del año 2015, a partir de las 11 horas. Artículo primero, se declara reciente oficial del Honorable Estado Libre y Sopas, el Centro de Convenciones Manuel Cavazos Lerma, del municipio de San Fernando, Tamaulipas, el día miércoles 15 de abril del año 2015, a partir de las 11 horas. Artículo segundo, el orden del día al que se sujetará la sesión a que se refiere al presente decreto, se determinará por la mesa directiva, con base a los acuerdos que adopte la Junta de Coordinación Política. Transitorio, artículo único, el presente decreto iniciará su vigencia a partir de su expedición y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Esta presidencia concede el uso de la palabra al doctor Mario de la Garza Garza, presidente municipal de San Fernando, Tamaulipas. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Saludo con el respeto y el cariño de siempre la presencia en este recinto y en esta ciudad, nuestro municipio de San Fernando, del Poder Legislativo en el Pleno, del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Buenas tardes, señoras y señores diputados de la 62ª Legislatura. Un honor brindar a todos ustedes de las bienvenidas en nombre del pueblo y del gobierno de San Fernando, que me honro en presidir. Muy estimado diputado Ramiro Ramos Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Diputado Homero Reséndiz Ramos, presidente de la Mesa Directiva. Diputada secretaria, Erika Crespo Castillo. Diputado secretario, Rigoberto Garza Fas. Saludo con afecto la presencia de la diputada por nuestro 13º Distrito, diputada Griselda Dávila Veas, y la diputada sanfernandense, Patricia Guillermina Rivera Velázquez. Señoras y señores amigos todos, realizar una sesión pública ordinaria del Congreso de Tamaulipas en nuestro municipio es un hecho sin precedentes en la vida política de nuestra ciudad. Y por esa razón, nos sentimos muy complacidos y muy orgullosos de que nuestro poder legislativo haya tomado esta grata decisión de acudir al origen del mandato, al origen de las necesidades legislativas y de gestoría social. Es decir, acudir a sesiones públicas de cara al pueblo, de manera itinerante, velando siempre por un mejor Estado y por mejores municipios en Tamaulipas. Así lo requieren los nuevos tiempos, así lo requiere la vida democrática de Tamaulipas, así lo requieren las grandes reformas nacionales recientemente aprobadas con el consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas del país. Y sin lugar a dudas, esta honorable legislatura dejará una huella imborrable en la memoria de los sanfernandenses, que este día acudimos a esta sesión para ser testigos de los trabajos que realizan nuestros representantes populares desde la pluralidad ideológica y política, donde muchas de las veces puede haber espacios que marquen la diferencia, pero seguro estoy que siempre serán más grandes las coincidencias. Porque la sociedad tamaulipeca tiene mucho en común. A los tamaulipecos nos hermana la ganadería, nos hermana la agricultura, nos hermana la pesca, la explotación de gas y petróleo, la producción de energía limpia, el turismo y la gastronomía, nos hermana la industria maquiladora, los puentes internacionales y nuestros puertos marítimos, nos hermana el saludo de mano, el mirar a los ojos y el abrazo sincero, nos hermana el trabajo en equipo y lo que ustedes realizan, señoras y señores diputados, coadyuva grandemente al trabajo dinámico y emprendedor con el que cumple todos los días el gobernador constitucional de Tamaulipas, a quien desde aquí le mandamos un cariñoso saludo a nuestro amigo el gobernador, el ingeniero Egidio Torre Cantú. Porque todos somos Tamaulipas y Tamaulipas somos todos, por ello el pueblo y gobierno de San Fernando hoy saluda de mano y con franqueza, mira los ojos y les da un abrazo sincero y de reconocimiento público a los 36 diputados de esta honorable legislatura itinerante y fructífera de Tamaulipas. Diputado Ramiro Ramos Salinas, muchas felicidades por esta iniciativa de sesionar en las cabeceras de distrito y distintos municipios de Tamaulipas. Esto habla muy bien de usted y de la totalidad de nuestros diputados locales. Bienvenidos nuevamente a San Fernando, que su estancia sea placentera y que los acuerdos que aquí se tomen sean para el beneficio, el crecimiento y el desarrollo de toda la sociedad Tamaulipas. Muchas gracias. Esta presidencia invita a los integrantes de la Junta de Coordinación Política que pasen al frente de esta mesa directiva para que por conducto del diputado Ramiro Ramos Salinas, presidente de dicho órgano legislativo, tengan a bien recibir los reconocimientos que amablemente otorga el presidente municipal en representación del Ayuntamiento de San Fernando al Congreso del Estado. Gracias. 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 Muchas gracias. honorable asamblea legislativa, distinguidos asistentes. Tiene el uso de la voz el diputado Ramiro Ramos Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política, a efecto de dar un mensaje con relación a la celebración de la sesión a nombre de la 62ª legislatura. Adelante, compañero diputado. Presidente municipal Mario de la Garza Garza, muchas gracias por tu anfitrionía, muchas gracias por tus atenciones, por recibirnos a todos los diputados de la 62ª legislatura de Tamaulipas. Te agradezco todo el apoyo que nos han brindado para poder realizar el día de hoy nuestra sesión ordinaria de Congreso, precisamente aquí, viniendo del sur y del norte, encontrándonos en San Fernando. Agradezco a los expresidentes municipales, a los diputados locales, a los funcionarios, a nuestros amigos de las Fuerzas Armadas, nuestro glorioso Ejército Nacional. Agradezco a toda la gente de San Fernando que nos acompañe en esta sesión tan importante para el trabajo legislativo en Tamaulipas. Los diputados de la 62ª legislatura nos hemos puesto varios propósitos en nuestro trabajo. Primeramente, estar trabajando para que transformemos todos juntos todas las fuerzas políticas a nuestro país y a nuestro Estado. Estamos viviendo tiempos muy complejos donde los retos se han acrecentado. Pero ante estos retos y ante estos tiempos complejos, los mexicanos, y en particular los tamulipecos, nos hemos dado la mano para salir adelante. y lo hemos hecho aprobando iniciativas, aprobando reformas, aprobando leyes que en la práctica beneficien a todos los tamulipecos. De esta forma, hemos logrado poner en orden y en marcha muchos beneficios que son y que eran añorados por los tamulipecos. ahora podemos decir que tenemos un país en donde todos estamos trabajando para el mismo sentido, en donde todos queremos la seguridad, la paz, el empleo, la salud, la educación, la recreación y la buena educación. Por eso, hemos estado votando iniciativas que vayan en ese sentido. No son solamente propiedad de un grupo parlamentario o de un partido político. Las reformas que están en marcha nos pertenecen a todos los mexicanos porque ese fue el mandato popular. Las reformas que hemos aprobado son parte del trabajo legislativo, pero esta legislatura no se queda nada más en la aprobación. Salimos a los municipios, nos encontramos con la gente para verificar que la política pública se convierta en hechos contundentes de beneficio social. Y nosotros venimos aquí, precisamente, presidente municipal, y todos los aquí presentes, hacer un reconocimiento a los sanfernandeses, a esa historia de 266 años, a esa historia que le ha dado a Tamaulipas y a México un ejemplo de unidad de producción vinícola, de turismo, de trabajo en equipo y ante los retos que les han presentado a los sanfernandeses en la historia desde su nacimiento, siempre han salido adelante. Y hoy está aquí el Congreso para reconocerles ese valor que han tenido, ese trabajo en equipo por su municipio y ese trabajo en equipo por Tamaulipas. Queremos ratificarles el compromiso y la lealtad de todos los diputados para seguir trabajando en equipo para tener todos los días un mejor San Fernando y un mejor Tamaulipas. Queremos reiterarles nuestro apoyo incondicional y por ello tenemos en la agenda de hoy iniciativas que van a beneficiar y van a fortalecer la seguridad pública, la educación y la importición de justicia. Tenemos también propuestas que van a seguir apoyando el proceso transformador en Tamaulipas y en San Fernando. Ante los tiempos complejos, unidad. Ante las dificultades, creatividad. Ante los retos, siempre el trabajo en equipo. La unidad nos hace cada vez más fuerte. No hay adversidad que no podamos vencer. La muestra está aquí. Todo el congreso presente a favor de San Fernando y a favor de Tamaulipas. Que viva San Fernando, que viva Tamaulipas. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias, compañero diputado. Compañeros diputados, esta presidencia tiene registro previo de iniciativas para ser presentadas en esta sesión, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea presentar alguna para elaborar el registro correspondiente y proceder a su desahogo. conmigo. Gracias. 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 Enseguida se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo para dar cuenta de la iniciativa de decreto que promueve el Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas. Con gusto, diputado presidente. Se recibió del municipio de San Fernando, Tamaulipas iniciativa de decreto mediante la cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas a formalizar la donación pura, simple y gratuita de diversos predios urbanos municipal a favor del gobierno del estado de Tamaulipas con destino a la Secretaría de Salud en Tamaulipas donde se encuentran ubicados los centros de salud de dicho municipio. Es cuanto, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso F de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado se turna a la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se otorga el uso de la palabra a la diputada Marique Valderas para dar cuenta de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas en materia de fiscalización. Muy buenos días. Con la venia de la mesa directiva medios de comunicación que nos acompañan compañeras y compañeros diputados a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza así como el Partido Verde Ecologista de México abordo esta tribuna para dar a conocer una semblanza de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas en materia de fiscalización que tenemos a bien promover. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deben ser elevados por instancias técnicas en caso de Tamaulipas por la Auditoría Superior del Estado con el objeto de propiciar que los recursos económicos que se asignen al Estado y municipios en sus respectivos presupuestos se apliquen en beneficio de la sociedad bajo los principios constitucionales anteriormente citados. Estos parámetros han sido dictados por el Congreso Federal en diversas reformas con el fin de emigrar de una fiscalización de trámite a otra de plena transparencia y rendición de cuentas. Ello bajo el uso de formatos y lineamientos que así lo permitan mismos que están previamente establecidos en la ley por las instancias de fiscalización competentes. En ese orden de ideas en el año 2008 el legislador federal expidió la ley general de contabilidad gubernamental en la que se estableció ciertos criterios para la armonización de la cuenta pública cuyo propósito fue homonologar a corto medio y largo plazo los criterios para la realización y revisión de cuentas públicas. En ese tenor se debe establecer legalmente que el gobierno municipal haga uso de formatos y criterios previamente establecidos para lograr que el principio de las máximas transparencias facilite la rendición de cuentas. Es decir, debe homonologar todo cuenta que sea necesaria a la materia de cuestión. Tamaulipas debe asumir una posición estratégica en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos de la CONAC, que es la instancia facultada para emitir criterios de fiscalización. Por ello, es que mediante esta acción legislativa se reforma el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas para establecer la obligación de publicar el tabulador de indemnizaciones a los servidores públicos en el presupuesto de egresos, la obligación de crear sus páginas electrónicas para la publicación de la información que determinan las leyes, la vigilancia del Ayuntamiento de que las cuentas públicas, incluidos los estados financieros de las entidades paramunicipales, se envíe puntualmente al Congreso del Estado de Tamaulipas. Asimismo, mediante estas reformas se elimina la posibilidad de escoger la modalidad trimestral, semestral o anual de presentación de la cuenta pública, en virtud de que las disposiciones jurídicas determinan en la actualidad la versión única de carácter anual y finalmente se deban actualizar las disposiciones que rigen la obra pública y las adquisiciones. Agradezco al presidente de la mesa directiva de terminar el turno de comisiones de la iniciativa que promovemos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Muchas gracias, compañera. Con fundamento en el artículo 22, párrafo primero, inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, la iniciativa presentada se turna en las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se otorga el uso de la palabra a la diputada Griselda Dávila Veas para dar cuenta de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la ley para la entrega y recepción de los recursos asignados a los poderes, órganos y ayuntamientos del Estado de Tamaulipas en materia de fiscalización. Con permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva Alianza, así como del Partido Verde Ecologista de México, abordo esta tribuna para dar a conocer una semblanza de la iniciativa de proyecto de decreto mediante el cual se reforma el inciso A de la facción 5 del artículo 7 de la ley para la entrega y recepción de los recursos asignados a los poderes, órganos y ayuntamientos del Estado de Tamaulipas en materia de fiscalización y tenemos a bien promover. en la actualidad la administración pública vive cambios que señalan una aceleración en las actividades que están marcando una etapa en la evolución, lo cual se caracteriza por la transparencia y la rendición de cuentas, mismas que forman parte de nuestra vida cotidiana como una conducta que ha llegado para quedarse. A la luz de esta premisa, el gasto público aporta gran relevancia en la actividad económica del país, en la correcta asignación de los recursos públicos, así como también en la forma en la que se administra este, ya que el gasto público sirve para satisfacer las necesidades de la población que más lo requiere y es el significativo de los órganos superiores controlen la ejecución de este gasto y este sea fácil de interpretar por el órgano que se supervisa dicha actividad. Por lo cual, es importante que existan entre los poderes del Estado y demás dependencias públicas lineamientos para la correcta armonización de la contabilidad gubernamental. En ese tenor, resulta preciso contar con un sistema armonizado de contabilidad gubernamental que permite que la información sea amable al destinatario para evaluar para evaluar los resultados del documental al tiempo que sirve como elemento para coadyuvar con las disposiciones que al Estado impactan de forma directa ineludible. Es por ello que Tamaulipas debe contemplar en su marco normativo legal los criterios establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo cual refiere que la cuenta pública de la entidad debe ser presentada en forma anual integrándose por los Estados financieros y demás información presupuestaria programática y contable que representan los poderes estatales y los órganos autónomos pertenecientes al Estado constando por una serie de criterios previamente señalados a los cuales es imperante atender. En ese sentido, mediante esta iniciativa promovemos reforma de la Ley de Entrega y Recepción de los recursos asignados a los poderes, órganos y ayuntamientos del Estado de Tamaulipas para determinar lo referente a la elaboración de la información y documentación que deberán entregar las autoridades que concluyan su administración. Asimismo, la actualización de los nuevos conceptos contables y financieros deben agregarse a los Estados financieros acorde con la Ley General Gubernamental. Agradezco al presidente de la mesa directiva de terminar el turno a las comisiones de la iniciativa que promovemos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañera. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, la iniciativa presentada se turna en las comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Damos la bienvenida al diputado José Salvador Rosas Quintanilla quien se integra a los trabajos de esta sesión. Se otorga el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Silva Hermosillo para dar cuenta de la iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona una fracción décima tercera bis al artículo 5 y un artículo 80 bis a la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas. Adelante, compañero. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, presidente. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados Ramiro Ramos Salinas, Juan Bay Rodríguez, Griselda Dávila Veas, Aida Zulema Peña, Flores Peña, Laura Felicitas García Dávila, Juan Rigoberto Garza Faz, Erasmo González Robledo, Carlos Javier González Toral, Juan Diego Guajardo Ansaldúa, Eduardo Hernández Chavarría, Ana María Herrera Guevara, Adela Manrique Valderas, Homero Resendi Ramos, Ernesto Gabriel Robinson Terán, José Ricardo Rodríguez Martínez, Heriberto Ruiz Tijerina, El de la Voz, Marco Antonio Silva Hermosillo, Olga Patricia Sosa Ruiz, Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Las diputadas Irma, Leticia, Torres Silva, la diputada Erika Crespo Castillo y Rogelio Ortiz Mar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Patricio Edgar Quín López, representante del Partido Verde Ecologista de México. En ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confieren, los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política Local 67, 1, inciso E, 93, párrafo 1, 2 y 3, inciso B, de la Ley Sobre Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, tenemos a bien promover la iniciativa de decreto que adiciona una fracción décimo cuarto al artículo quinto, recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones, y un artículo 80 bis de la Ley de la Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas, al tenor de lo siguiente, Exposición de Motivos, el Plan Estatal de Desarrollo vigente en nuestro Estado señala que el acondicionamiento físico y el de deporte se orientan a la formación de una sociedad con hábitos saludables que realice sus habilidades en plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales en un entorno comunitario de infraestructura deportiva y de recreación que estimule la activación física, iniciación y alto rendimiento deportivo. Es así que en el eje de Tamaulipas humano y de manera particular en el apartado relativo a la infraestructura deportiva funcional establece como línea de acción la de impulsar el desarrollo institucional de la medicina y psicológica deportivas. En este sentido reconocemos que el deporte y la recreación física son un componente básico de solidaridad para la población que los practica además de que estimula el deseo de éxito en el marco de la sana competencia coadyugando el bienestar físico psicológico y moral al fomentar el afán del logro de superación personal. Dichas prácticas deportivas en la actualidad han tenido un crecimiento importante en la juventud de nuestro estado y de manera particular en quienes lo ejercen como un estilo de vida así también de aquellos que su capacidad y preparación les ha permitido presentar a nuestro estado han representado a nuestro estado ante competencias del orden nacional e internacional. derivado de lo anterior el tema de la medicina deportiva constituye un elemento central en quienes ejercen de manera profesional o reiterada una actividad física por ello la cultura de la prevención en el proceso de la formación deportiva de nuestros atletas tamolipecos debe de ser analizada en especial atención con el propósito de conservar en ello un buen estado de salud es así quienes promovemos la presente iniciativa en esta propuesta legislativa una oportunidad de contribuir al desarrollo físico e integral de nuestros atletas tamolipecos en este sentido es importante que el ciudadano de las que el cuidado de la salud corporal y la habilidad física de nuestros atletas sea debidamente atendida por lo tanto se debe otorgar en el marco de nuestra ley estatal de cultura física y deporte las directrices que permitan el área encargada de la medicina deportiva para poder cumplir a cabalidad con su cometido por ello a través de la presente acción legislativa proponemos la adición de una fracción del artículo quinto referente al glosario de la ley a fin de definir el concepto de la medicina deportiva como una forma de dar mayor claridad a los objetivos que se tracen en este tema de nuestro estado así mismo proponemos adicionar un artículo 80 bis que establezca los objetos de esta materia impulsando para ello el desarrollo de programas especiales de investigación técnica del deporte y de medicina del deporte proponiendo los mecanismos de colaboración y trabajo entre los diferentes dependencias y entidades de la administración pública así como instituciones educativas públicas y privadas en lo relativo a los programas de investigación en ciencia y técnica del deporte y de la medicina del deporte y asesorar capacitar al personal técnico que participe en la competencia oficiales en cursos talleres ponencias y demás actividades de capacitación y actualización profesional en virtud de lo expuesto con anterior con antelación tenemos a bien promover ante este honorable pleno legislativo la presente decreto ambiental cual se adiciona la fracción décimo cuarta del artículo quinto recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones y un artículo 80 bis a la ley de la cultura física y deporte para el estado de Tamaulipas artículo único se adiciona una fracción décimo cuarta en el artículo quinto recorriéndose en su orden las subsecuentes fracciones y un artículo 80 bis de la ley de la cultura física y deportes para el estado de Tamaulipas para quedar como sigue artículo quinto del uno de la fracción uno al décimo tercero igual décimo cuarto medicina del deporte especialidad científica multidisciplinaria dentro del marco de la ciencia de la salud que se caracteriza por el enfoque hacia el estudio del individuo y su relación con las actividades físicas el deporte y la recreación es una práctica de medicina integral porque considera al sujeto en estado de salud o enfermedad durante todas las etapas de su vida en torno al concepto del hombre como una entidad biopsico social décimo quinto organismo deportivo toda agrupación de personas físicas o morales que cuenten o no con personalidad jurídica cuyo propósito sea la práctica del deporte o tenga por objeto desarrollar y fomentar actividades que se vinculen con el deporte sin que ello implique necesariamente competencia deportiva décimo sexto representación física actividad física con fines lúdicos que permitan la utilización positiva del tiempo libre décimo séptimo rehabilitación física actividades para restablecer a una persona con capacidades físicas reeducando por medio de ello a su cuerpo décimo octava sistema el sistema estatal de deporte y décimo noveno noveno sistema nacional el sistema nacional de la cultura física y deporte artículo ochenta bis el instituto promoverá e impulsará el desarrollo de la medicina del deporte mediante un su inclusión en la elaboración de los programas estatales de cultura física y deporte teniendo con objeto número uno impulsar el desarrollo de los programas especiales de investigación técnica del deporte y de la medicina del deporte número dos proponer los mecanismos de colaboración y trabajo entre los diferentes dependencias y entidades de la administración pública así como instituciones educativas públicas y privadas en lo relativo a los programas de investigación de ciencia y técnica del deporte de la medicina del deporte número tres tercero asesor capacitar al personal técnico que participe en competencias oficiales concursos talleres ponencias y demás actividades de capacitación y actualización profesional cuarto desarrollar programas especiales para la atención médico de los deportistas tamolipecos que participen en competencias oficiales y quinto las demás que le confiere al director general y las disposiciones legales transitorios artículo único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el diario oficial del estado por su atención muchas gracias presidente es cuanto muchas gracias con fundamento en el artículo 22 párrafo primero inciso F de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado la iniciativa presentada se turnan las comisiones unidas de estudios legislativos y de deporte para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada patricia guillermina ribera velásquez para dar cuenta de su iniciativa adelante compañero con el permiso de la mesa directiva compañeras y compañeros diputados medios de comunicación público que el día de hoy nos acompañan presidente municipal mario de la garza y honorable cabildo de san fernando los suscritos diputados marcela morales arriola miguel antonio sosa pérez óscar enrique rivas cuella juan patiño cruz juan martín reina garcía belén rosales puente francisco javier garza de cost francisco alizón salazar y patricia guillermina ribera velásquez integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los artículos 64 facción una de la constitución política del estado de tamaulipas así como los artículos 67 93 y demás relativos de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado sometemos a la consideración iniciativa con propuesta de punto de acuerdo mediante el cual el congreso del estado de tamaulipas solicita a los titulares de la secretaría de hacienda y crédito público y de salud del gobierno federal y las homólogas de nuestro estado reasignen recursos a la partida de salud pública para el hospital general de san fernando tamaulipas a fin de que el citado hospital cuente con el equipo médico para prevenir diagnosticar y brindar tratamiento integral a los pacientes con cáncer de mama de conformidad a lo siguiente exposición de motivos primero el artículo cuarto de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece el derecho humano de acceso y protección a la salud principio reiterado en el artículo ciento cuarenta y cuatro de la constitución política de los estados de tamaulipas segundo el servicio de atención médica en nuestro país se presta a través de diferentes instituciones públicas así como por personas físicas o morales de los sectores social y privado que forman parte del sistema nacional de salud como los sistemas estatales de salud pública tercero el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres a nivel mundial y en México desde el año dos mil seis la primer causa de muerte por enfermedad en la población femenina es de veinticinco años lo que representa alrededor de catorce decesos diarios atribuibles al cáncer de mama es decir el cáncer de mama es un grave problema de salud pública ya que con el tiempo el número de casos se ha incrementado además conforme a los factores de riesgos asociados a la edad y a la tendencia hacia el envejecimiento de nuestra población se estima que la incidencia y la mortalidad seguirá aumentando cuarto la actual explosión demográfica nacional de mujeres que alcanza la edad en la que se manifiesta el riesgo de padecer cáncer de mama exige establecer campañas permanentes de información y concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama en todo el país por lo que resulta necesario contar con materia de apoyo para que las instituciones de salud pública distribuyan esa información entre la población quinto las casas de autoexploración para la detección temprana de este terrible mal son difundidas por diversos medios sin embargo no es suficiente eso solo examen ya que se debe confirmar con un diagnóstico médico basado en pruebas científicas que permitan arribar a una conclusión cierta de que ese de que se padece esta enfermedad sexto se requiere contar con una infraestructura mayor y mejor a la que en la actualidad tenemos para disminuir la mortalidad por el padecimiento de cáncer de mama por lo que resulta impredecible contar con el equipo suficiente y sobre todo funcional a fin de atender tan grave problema de salud pública séptimo en el caso que nos ocupa el hospital general de san fernando dependiente de la secretaria de salud pública adolece de la infraestructura y personal para diagnosticar y atender a los pacientes con cáncer de mama situación que debemos de revertir máxime que dicho hospital atiende una población de aproximadamente cincuenta mil personas residentes de los municipios de Méndez Burgos Ruiz y San Fernando octavo de conformidad con lo dispuesto por la fracción quinta del artículo treinta y uno de la ley orgánica de la administración pública federal corresponde a la secretaría de hacienda y crédito público proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública para estatal haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del plan de desarrollo nacional y estatal con base en lo anterior proponemos a ustedes aprobar el siguiente punto primero el congreso del estado de tamaulipas respetuosamente solicita a los titulares de la secretaría de hacienda y crédito público y de salud del gobierno federal y a las homólogas de nuestro estado reasignen recursos a la partida de salud pública para el hospital general de san fernando a fin de que dicha clínica cuente con el equipo médico para prevenir diagnosticar y brindar tratamiento integral a los pacientes con cáncer de mama segundo se instruye al presidente de la junta de coordinación política para que comunique el presente acuerdo a sus destinatarios e informen al pleno sobre la respuesta que en su caso brinden los titulares de la secretaría de hacienda y crédito público y salud del gobierno federal y las homólogas en el estado por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más dignos para todos es cuanto tengo que decir diputado presidente muchas gracias compañera con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso F de la ley sobre la organización y funcionamiento interno la iniciativa presentada por la diputada Patricia Guillermina Rivera Velásquez se turnan a las comisiones unidas de gobernación y salud para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente tiene el uso de la palabra para dar cuenta de su iniciativa el diputado Rogelio Ortiz Mar con su permiso diputado presidente integrantes de la mesa directiva compañeras compañeras y compañeros diputados doctor Mario de la Garza Garza presidente municipal de esta hermosa tierra de San Fernando honorable Cabildo de San Fernando público y amigos que nos acompañan medios de comunicación los suscritos diputados Irma la leticia torres silva erica crespo castillo y rogelio ortiz mar del grupo parlamentario del partido nueva alianza integrantes de la sexagésima segunda legislatura constitucional del estado de Tamaulipas en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confieren los artículos 64 fracción 1 de la constitución política local 67 párrafo 1 inciso e 93 párrafo 1 2 y 3 inciso b de la ley sobre organización y funcionamiento internos del congreso del estado compasemos ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción cuarta del artículo 259 del código civil para el estado de Tamaulipas al tenor de la siguiente exposición de motivos primero que la disolución del vínculo matrimonial es un fenómeno que en la actualidad se ha venido acrecentando y que conlleva en la mayor parte de los casos a una descomposición familiar en donde los hijos menores muchas veces sufren un prejuicio en su sano desarrollo y su sentimiento de seguridad al separarse uno de sus padres segundo que nuestro estado el procedimiento correspondiente a la custodia de los hijos continúa realizándose de una manera en donde los menores de siete años permanecen en custodia de la madre lo que conlleva una práctica discriminatoria para los menores que de acuerdo a la doctora Monserrat Pérez Contreras dará automáticamente preferencia a la madre o en su caso a cualquiera de los padres sobre el otro bajo cualquier argumento de orden natural o de género en la custodia de los hijos genera problemas de índole constitucional y violenta la legislación específica respecto a los derechos de los padres y de los hijos al proceso justo a la igualdad en el proceso y a la igualdad en la protección en y ante la ley tercero que la constitución política de los estados unidos mexicanos señala en su artículo primero que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos así como también prohíbe toda discriminación motivada entre otras por el género o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las personas aunado a que el artículo 4 señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia cuarto que la convención sobre los derechos del niño en su parte primera artículo 3 señala en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social los tribunales autoridades administrativas o los órganos legislativos una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño en ese sentido los jueces deben observar dicho principio al estar frente a un supuesto en el que existe un divorcio y se deba decidir sobre el cuidado de los menores al respecto el artículo 9 del instrumento en comento cita los estados partes velarán porque el niño no se ha separado de sus padres contra voluntad de estos excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables tercero los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular salvo si ello es contrario al interés superior del niño quinto que en el fondo de las naciones unidas para la infancia señala que el interés superior del niño consiste en tomar siempre en consideración todo aquello que lo beneficie en ese sentido la corte interamericana de derechos humanos interpretó que implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño sexto en un estudio de derecho comparado se observó que la mayoría de las entidades federativas como este ejemplo de Aguascalientes California Campeche Cahuila Chiapas Chihuahua Guanajuato Guerrero Jalisco Nayar Nuevo Michoacán Querétaro Sinaloa San Luis Potosí Oaxaca Veracruz Yucatán y Zacatecas han descartado en sus códigos civiles o familiares a aquel supuesto que establece que en el caso de un divorcio al no presentarse acuerdo mediante el cual se señale quién de los padres conserve la custodia sobre sus menores hijos variando las edades entre los 5 y 12 años estos permanecerán con su madre dicha hipótesis ilegal se suprimió para observar el interés superior del menor y únicamente se establece que deberá permanecer con la madre cuando se encuentre en periodo de lactancia de lo cual la Organización Mundial de Salud para el crecimiento el desarrollo y la salud sean óptimos hay que alimentar a los lactantes exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses séptimo que considerando los tiempos contemporáneos donde la mujer y el hombre tienen los mismos derechos y obligaciones asimismo la antigua práctica de la mujer al cuidado del hogar de tiempo completo ha quedado en el pasado por lo que manifestamos que es importante que nuestra legislación no sea un obstáculo para lograr esta igualdad de derechos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala dentro del rubro principio de igualdad entre hombres y mujeres el otorgamiento de la guarda y custodia de un menor de edad no debe estar basado en prejuicios de género que tradicionalmente la justificación de las normas civiles que otorgan preferencia a la madre en el otorgamiento de la guarda y custodia de los menores de edad se fundamentaba en una idea preconcebida bajo la cual la mujer gozaba de una específica aptitud para cuidar a los hijos esta justificación era acorde con una visión que establecía una clara división de los roles atribuidos al hombre y a la mujer el género resultaba un factor determinante en el reparto de funciones y actividades lo que conllevaba un claro dominio social del hombre sobre la mujer la cual se concebía únicamente como madre y ama de casa que debía permanecer en el hogar y velar por el cuidado y el estar de los hijos esta idea no es compartida por esta primera sala de la suprema corte de justicia de la nación y resulta inadmisible en un ordenamiento jurídico como el nuestro en el cual el principio de igualdad entre hombres y mujeres resulta uno de los pilares fundamentales del sistema democrático la tendencia clara en estos tiempos marca el rumbo hacia una familia en la que sus miembros fundadores gozan de los mismos derechos y en cuyo seno y funcionamiento han de participar y cooperar a fin de realizar las tareas de la casa y el cuidado de los hijos la mujer ha dejado de ser reducida al papel de ama de casa y por el contrario ejerce en plenitud con libertad e interdependencia la configuración de su vida y su papel en familia esta primera sala también se separa de aquellas justificaciones basadas en que la presunción de ser la madre la más apta y capacitada para el atorgamiento de la guarda y custodia tiene sustento en la realidad social y en las costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional es un hecho notorio el funcionamiento interno de las familias en cuanto a distribución de roles entre el padre y la madre ha evolucionado hacia una mayor participación del padre en la tarea del cuidado de los padres convirtiéndose en una figura presente que ha asumido la función cuidadora dicha evolución no se ha generalizado en todas las familias pero si puede evidenciarse en muchas de ellas y dicha dinámica debe tener reflejo en la medida judicial que se adopte sobre la guarda y custodia de los menores en clara contraposición con el pasado en el que el reparto de tareas de la casa incluido el cuidado de los hijos ven impuesto por la tradición como algo dado ahora el reparto de las funciones familiares ha de ser objeto de discusión de negociación de pacto entre los cónyuges si se respeta el marco de la necesaria e insistituible libertad y autonomía de las partes cualquier reparto resulta perfectamente válido eficaz y merecedor de protección en cualquier caso lo relevante es que no existe una sola realidad en la que la mujer obtenga como función única y primordial el cuidado de los menores octavo que nuestras leyes deben ser armónicas y congruentes en su sentido y en relación a los derechos reconocidos por la constitución federal y los tratados internacionales en ese sentido se robustece lo que ya está establecido en los artículos 260 386 y 387 del código civil para el estado de Tamaulipas se regula el interés superior del menor haciendo efecto en el principio de progresividad de nuestro marco jurídico estatal en virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado nos permitimos someter a la consideración de este honorable pleno legislativo para su estudio dictamen y votación en su caso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción cuarta del artículo 259 del código civil para el estado de Tamaulipas artículo único se reforma la fracción cuarta del artículo 259 del código civil para el estado de Tamaulipas para quedar como sigue artículo 259 fracción cuarta fijar las reglas para el cuidado de los hijos oyendo el parecer de los cónyuges y considerando siempre el interés superior del menor pudiendo los hijos e hijas permanecer de manera plena e ilimitada con cualquiera de ambos padres salvo peligro para el normal desarrollo de los hijos los menores que se encuentren en periodo de lactancia quedarán preferentemente al cuidado de la madre transitorios artículo único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado dado en el recinto oficial que el congreso del estado designamos de esta ciudad de San Fernando a los días del mes de abril del año dos mil quince es cuanto diputado presidente muchas gracias compañero con fundamento en el artículo 22 párrafo primero inciso f de la ley sobre la organización de funcionamiento interno del congreso del estado la iniciativa presentada por el diputado Rogelio Ortiz Mar se turna a las comisiones de estos legislativos y atención a grupos vulnerables para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente honorable asamblea legislativa en virtud de la ausencia diputado diputado secretario de esta directiva de la presente sesión con apoyo dispuesto en el párrafo cuatro del artículo diecisiete de la ley que nos rige me permito designar a la diputada Patricia Guilhermina Rivera Velázquez para que asuma la suplencia de esta órgano de dirección parlamentaria durante el desarrollo de los trabajos legislativos que nos ocupa adelante se le concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Ruiz Tijerina para dar cuenta de su iniciativa adelante compañero muy buenas tardes respetable público amable concurrencia presidente municipal cabildo amable mesa compañeros diputados un servidor diputado integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional de esta sexagésima legislatura del estado libre y soberano de Tamaulipas con lo fundamentado de los artículos 64 fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas artículos 67 y 93 de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso me permito someter a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo para exhortar a los 43 ayuntamientos a que revisen de manera responsable la señal ética urbana y rural para la mejor orientación y servicios a la ciudadanía al mismo la implementación de un programa de actualización y corrección de la misma en atención a las siguientes consideraciones actualmente el desarrollo va en aumento motivado por los avances tecnológicos la globalización comercial y el libre mercado esto invariablemente ha convocado a toda la ciudadanía así como a los poderes públicos y privados a entrar a entrar en un proceso de modernización y actualización y a la inversa actualización y modernización siendo este el círculo virtuoso de la administración moderna en el país los municipios son la base medular de la constitución del estado geográfico político y social que es hoy Tamaulipas por lo cual no escapamos a este proceso de transformación que vive hoy la sociedad mexicana y en especial a Tamaulipeca Tamaulipas al ser una región privilegiada por la gran cantidad de pasos de frontera así como puertos de altura su gran potencial energético industrial de manufactura y agroindustrial nos da este gran posicionamiento que representa un desafío y una gran responsabilidad para generar ciudadanos modernos éticos y educados para afrontar sin duda los grandes retos actuales como son la inseguridad el desempleo y la carestía de la vida la educación cívica urbana y rural es la gran responsabilidad de los alcaldes tamaulipicos quienes con su ejemplo y cumplimiento de las leyes y reglamentos propios estatales y federales llevan el equilibrio de la convivencia cotidiana de los ciudadanos en las cuales se respeta la individualidad del ser y el conjunto de la familia en este contexto la señal ética urbana y rural va a jugar un indicador importante del desarrollo conductual del ciudadano en su entorno territorial vemos con preocupación que continuamente la ciudadanía ya no respeta los lugares reservados para personas con capacidades diferentes que en los primeros cuadros de las ciudades los límites de velocidad no están marcados así como la limitación de los carriles por lo tanto no respetan la pintura de los topes no existe vemos cómo se acumula la basura en lugares públicos provocando malestar y malos olores a los transeúntes al estar mal diseñados los letreros también en las avenidas de mayor circulación causan confusión no están marcados los pasos peatonales ni el uso del cinturón de seguridad estos son algunos ejemplos de la importancia de la señal ética urbana por lo cual es de justificada razón el atento exhorto a los alcaldes tamolipecos para que revisen y diseñen un programa de rescate urbano para la instalación de un adecuado señalamiento urbano y rural para generar una cultura de respeto y convivencia ciudadana por lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente punto de acuerdo que el honorable congreso del estado emita un respetuoso exhorto a los 43 ayuntamientos del estado para que se revise la señal ética urbana y rural para la mejor orientación y servicios de la ciudadanía artículo segundo simplemente un programa de actualización y corrección de la señal ética urbana y rural en los 43 ayuntamientos transitorio presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial artículo segundo notifíquese al ejecutivo para su sanción y aprobación es cuanto compañeros diputados muchas gracias compañero con fundamento en el artículo 22 párrafo primero inciso f de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del congreso del estado la iniciativa presentada por el diputado heriberto ruiz tijerina se turma a las comisiones unidas de gobernación y asuntos municipales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente se le concede el uso de la palabra para dar cuenta de su iniciativa al diputado Arsenio Ortega Lozano adelante compañero nos faltó el micrófono muy buenos días a todas y a todos honorable congreso del estado mesa directiva compañeras y compañeros diputados Arsenio Ortega Lozano diputado del partido del trabajo en esta legislatura del congreso del estado de tamaulipas en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 64 fracción 1 de la constitución política local 67 y 93 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado de tamaulipas presento iniciativa con propuesta mediante el cual el congreso del estado de tamaulipas exhorta al honorable congreso de la unión a celebrar foros de consulta y análisis en cada uno de los estados y municipios del país previo a la expedición de la ley general de aguas fundo mi propuesta en la siguiente exposición de motivos uno en el año 2002 el comité de derechos económicos sociales y culturales de las naciones unidas aprobó su observación general número 15 sobre el derecho al agua en la que definió este derecho como el derecho de todos a disponer de agua suficiente solubre aceptable accesible y asequible para el uso personal y doméstico el comité sostuvo asimismo que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos es así que su reconocimiento universal por una parte tiene como fundamento lo previsto en el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales según su artículo 11 que dice los estados partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia incluso alimentación vestido y viviendas adecuados y a una mejor mejora continua de las condiciones de existencia por otra parte el protocolo de San Salvador adiciona a la convención americana sobre los derechos humanos en esa materia reconoce que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos dentro de los cuales indudablemente el agua y saneamiento son fundamentales segundo en ese tenor el día 8 de febrero del 2012 se publicó en el diario oficial de la federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones normativas del artículo 4 de la constitución mexicana reconociendo el derecho de toda persona al acceso disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible las modificaciones constitucionales también disponen que el estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la federación las entidades federativas y los municipios así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines ahora bien en su artículo tercero transitorio el constituyente permanente dispuso que el congreso de la unión contara con un paso de 360 días para emitir una ley general de aguas tres respecto al anterior no pasen advertido al promovente que esta iniciativa que el día 5 de marzo del 2015 se publicó a la receta parlamentaria de la cámara de diputados del congreso federal el dictamen de las comisiones unidas de agua potable y saneamiento y de recursos hídricos con proyecto de decreto por el cual se expide la ley general de aguas aprobado por diputados de algunos partidos políticos y rechazado por legisladores de otros tantos que incluso formularon voto particular sabemos que el contenido del proyecto de la ley general de aguas y su dictaminación causaron la inconformidad de un sector importante de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales porque el tema de debate es de la mayor trascendencia para los mexicanos al implicar el derecho humano al agua aunque con enfoques muy distintos sobre su implementación y aplicabilidad entre los promotores del proyecto y sus opositores en el caso se encuentra pendiente la decisión del procedimiento legislativo pero el tiempo adecuado para que la opinión pública se exprese libre e informadamente sobre el asunto en comento es precisamente el actual quizás deba señalar el hecho de que no debería ser ya la actual legislatura federal quien defina los términos de una nueva ley general de aguas sino la 63 legislatura considerando que los nuevos diputados federales serán electos en unos 50 días pues en todo caso si ya se actuó con retraso no sería prudente apresurar las cosas vía albasos legislativos cuarto es entonces objeto de la presente iniciativa proponer un punto de acuerdo mediante el cual se apruebe enviar un atento exhorto a las cámaras del congreso en la idea de abrir a la sociedad el debate más amplio que sea posible y realizar foros de consulta ciudad en cada uno de los estados y municipios del país previo a la expedición de la ley general de aguas esto es necesario porque en términos de la adecuación a la reforma constitucional con antelación referida la ley general de aguas deberá establecer la participación general de los ciudadanos como partes de la planeación nacional del desarrollo la cual por definición del artículo 26 constitucional debe ser democrática y deliberativa en ese contexto evidentemente corresponde al congreso de la unión recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad en función del procedimiento legislativo para incorporarlas al plan ahora bien respecto de la participación municipal y estatal en materia de derecho humano al agua el artículo 115 constitucional base 3 inciso A dispone que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable drenaje alcantarillado tratamiento y disposición de sus aguas residuales que estos podrán coordinarse para la eficacia del servicio público los municipios también pueden celebrar convenios con el estado para que este de manera directa o a través del organismo correspondiente se haga cargo en forma temporal de algún servicio público o bien para su prestación o ejercicio coordinado estado municipal y el caso es que la ley general de aguas debe establecer la participación de los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de los fines constitucionales en la materia por supuesto sin pasar ni soslayar los contenidos esenciales y competencias del derecho humano al agua constitucionalmente previstos perdón en tanto que el mismo artículo 115 ordena a los municipios asegurar la participación ciudadana y vecinal en la expedición de normas generales y reglamentos que organizen y reúnen la administración pública municipal incluyendo los servicios públicos de su competencia conforme a las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas locales en ese sentido puesto que según el artículo sexto constitucional toda la información en posesión de las autoridades del país es pública y atendiendo al principio de máxima publicidad lo correcto es que en un tema de esa trascendencia las cámaras del congreso de la unión previo a la expedición de la ley deberían considerar los legítimos reclamos de la población sobre el asunto en cuestión lo que implica la necesidad de consulta y análisis así como la obligación estatal de difundir entre los ciudadanos todo el marco regulatorio nacional e internacional aplicable en función de promoción y respeto a los derechos humanos y bajo los principios de universalidad indivisibilidad igualdad y no discriminación que consagra el artículo primero de la carta magna en ese contexto es de referir entre los temas que contempla el proyecto del decreto de la ley general de aguas dictaminado por las comisiones de la cámara de diputados federal destaca por ejemplo la necesidad de debatir sobre si se debe o no contemplar la figura de la concesión en materia de aguas que tiende a privatizar y mercantilizar el servicio de agua potable al vulnerar el principio de que dicho servicio debe ser público así también lo relativo al mínimo vital que según el proyecto legislativo sería el volumen de agua perdón para consumo personal y doméstico que se otorga con la periodicidad que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas que corresponde a 60 litros diarios por persona al respecto si ha estado reconocido en el artículo 4 constitucional el derecho de toda persona al acceso a disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible es evidente que la cantidad de litros de agua potable que el estado mexicano se obliga a garantizar a cada persona es uno de los temas a debate si se toma en cuenta que en otras naciones geográficas y económicamente menos favorecidas que en nuestro país la dotación diaria de agua es mucho mayor lo anterior aunado a que el partido del trabajo estima importante cuestionar la inclusión de las concesiones en materia de agua particularmente en cuanto hacia el servicio público de agua potable y saneamiento puesto que el agua es internacionalmente considerada como un bien público y fundamental y no veramente como una mercancía o un bien privado de esta forma debemos tener presente lo establecido en el artículo primero del pacto internacional de derechos civiles y políticos en la parte que reconoce que para el logro de sus fines todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y que en ningún caso podría privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia además en relación con lo expuesto el artículo 27 de la carta magna señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación y al disponer como ya dijimos en su artículo 4 el derecho de todas las personas al acceso a disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico reprenda la propiedad del pueblo como titular de las aguas provenientes del ciclo hidrológico tanto en la individual como colectivamente razón por la cual el estado también debe garantizar el ejercicio de este derecho sin que ninguna autoridad pueda privar a los mexicanos de este recurso natural estratégico y necesario para la subsistencia humana como sería al otorgar concesiones a empresas particulares nacionales y extranjeras cuando claramente se advierte que la región mexicana no autoriza la regulación de esa figura en materia del agua o del servicio público para consumo humano motivo por el cual someto a consideración de esta asamblea la siguiente propuesta la sexagésima segunda legislatura del congreso constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas en uso de las facultades que le confían los artículos 58 fracción 59 de la constitución política local y 109 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado de Tamaulipas tiene a bien expedir el siguiente punto de acuerdo artículo único el congreso del estado de Tamaulipas exhorta respetuosamente al honorable congreso de la unión a celebrar foros de consulta y análisis en cada uno de los estados y municipios del país previo a la expedición de la ley general de aguas transitorio único el presente acuerdo entra en vigor al momento de su expedición comuníquese a las cámaras de diputados y de senadores del congreso de la unión para su conocimiento y remítase al gobernador para su publicación en el periódico oficial del estado diputado presidente ruega usted que el contenido de mi propuesta de punto de acuerdo se inserte literalmente en el acta relativa a esta sesión y se le dé el trámite parlamentario respectivo original todo el poder al pueblo arsénio ortega lozano diputado del partido del trabajo es cuanto diputado muchas gracias gracias con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso f de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado la iniciativa presentada por el diputado senio ortega lozano se turna en las comisiones unidas de gobernación y recurso agua para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente se le concede el uso de la palabra al diputado francisco elizondo salazar para dar cuenta de su iniciativa adelante compañero con su permiso honorable congreso del estado del estado de tamaulipas los suscritos patricia guillermina ribera velásquez belén rosales puente marcela morales arreola el presidente francisco elizondo salazar miguel antonio sosa pérez óscar enrique rivas cuella juan patillo cruz francisco javier garza de cos y juan martín reina garcía diputados de la sexagésima segunda legislatura del honorable congreso del estado de tamaulipas e integrantes del grupo parlamentario de acción nacional con fundamento en lo dispuesto en los artículos sesenta y cuatro fracción uno y ciento sesenta y cinco de la constitución política del estado así como en las diversas sesenta y siete apartado uno inciso e ochenta y nueve noventa y tres y demás relativos a la ley sobre la organización y funcionamientos internos del congreso del estado sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con decreto con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo veintisiete de la constitución política del estado de tamaulipas al tenor de lo siguiente exposición de motivos nuestra carta magna en su artículo ciento dieciséis fracción cuarta inciso f en su segundo párrafo es del tenor siguiente artículo ciento dieciséis el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo legislativo y judicial y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse legislativo en un solo individuo cuarto de conformidad con las bases establecidas en esta constitución y las leyes generales en la materia las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizan que las autoridades f que las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen el partido político que no obtenga al menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del poder ejecutivo legislativo locales le será cancelado el registro esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales por su parte el artículo veintisiete de la constitución política del estado de Tamaulipas establece entre otras cosas que un partido político para obtener el registro de sus listas estatales de candidatos a diputados por representación proporcional deberán acreditar que participan con candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en por lo menos las dos terceras partes de los distritos electorales uniluminales y que se les asignará un diputado que hayan obtenido por lo menos el uno punto cinco ciento del total de la votación emitida de esa manera queda claro que nuestra constitución local debe armonizarse a la reforma oral a la que puede sometida nuestra constitución federal de ahí que esta iniciativa tiene por objeto alcuarse al sistema jurídico federal por ello el porcentaje mínimo del uno punto cinco por ciento que actualmente establece la fracción segunda del artículo veintisiete de nuestra constitución local debe elevarse al tres por ciento toda vez que como ya se expuso en el artículo ciento dieciséis fracción cuarta y cito f es categórico al establecer que los partidos políticos que no tengan al menos dicho porcentaje de votación válida le será cancelado el registro en consecuencia se somete a la conciliación de este pleno legislativo para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el proyecto de acuerdo la sexagésima segunda legislatura del congreso constitucional del estado libre y soberano de tamaulipas en uso de las facultades conferidas por los artículos cincuenta y ocho fracción uno de la constitución política y ciento diecinueve de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del congreso del estado de tamaulipas tiene a bien expedir el siguiente decreto único se reforma la fracción segunda del artículo veintisiete de la constitución política del estado de tamaulipas para quedar como sigue artículo veintisiete la asignación de todos diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas estatales se sujetará a las siguientes bases y a las que disponga la ley uno un partido político para obtener el registro de sus listas estatales deberá acreditar que participa como candidato a diputado por el principio de mayoría relativa en por lo menos las dos terceras partes de los distritos electorales uninominales dos a todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el tres por ciento del total de la votación estatal emitida se les asignará un diputado y tercera para la asignación de las diputaciones de representación proporcional que resten después de deducirlas las utilizadas en el caso de la fracción segunda se estará en las reglas y fórmulas que la ley establezca para tales efectos ningún partido político podrá contar con más de 22 diputados por ambos principios tampoco podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del congreso que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal efectiva esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos y distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total del congreso superior a la suma del porcentaje de su votación estatal efectiva más el ocho por ciento los diputados electos según el principio de representación proporcional se asignarán en el orden en que fueron registrados en las listas estatales de cada partido político transitorio único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado san fernando tamaulipas 15 de abril del 2015 por una patria ordenada y generosa y una vida una vida mejor y más digna para todos integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional es cuanto muchas gracias compañero gracias ya está abriendo no ha habido cuenta de que se ha presentado una iniciativa de reforma a la constitución política del estado en términos de lo previsto en el artículo 165 de la propia ley fundamental de tamaulipas y con relación a lo dispuesto en artículos 89 párrafos 1 2 y 3 y 112 párrafos 1 2 de la ley sobre organización y funcionamiento internos del congreso del estado solicito al diputado secretario rigoberto garza faz se sirva consultar a la asamblea en votación económica si es de tomarse en cuenta para efectos de su turno a la comisión de puntos constitucionales y demás comisiones ordinarias con competencia en la materia de que se trate con competencia con competencia la negativa a favor de indicarlo de la misma forma con la negativa presidente honorable pleno legislativo en virtud de haber sido aprobada la procedencia de la iniciativa que nos ocupa para ser tomada en cuenta por el congreso del estado dentro de la de su actuación como poder revisor de la constitución con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 párrafo 4 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del congreso del estado se turna a las comisiones de puntos constitucionales y de gobernación y especial plural para la reforma política electoral del estado para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente se le concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Ruiz Tijerina para dar cuenta de su iniciativa adelante compañero con el permiso de la mesa con el permiso compañeros asistentes el suscrito Heriberto Ruiz Tijerina diputado de esta 62 legislatura del nuevo congreso del estado y con fundamento el artículo 64 de la constitución fracción primera constitución política local 67 y 93 de la ley interna del congreso del estado someto a consideración de esta soberanía iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones del organismo público descentralizado de la acción pública estatal del nominado instituto tamaulipeco para la cultura y las artes además de crear las compañías estatales de artes plásticas literatura danza teatro cine y video fotografía y música exposición de motivos como parte como parte de las acciones que realiza la unesco en el mundo en el año de 1962 se realizó en méxico la conferencia mundial sobre las políticas culturales en donde se nos presenta una definición sobre cultura la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social ella engloba además de las artes y las letras los modos de vida los derechos fundamentales al ser humano los sistemas de valores las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos racionales críticos y éticamente comprometidos a través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones a través de ella el hombre se expresa toma conciencia de sí mismo se reconoce como un proyecto encabado estos que realiciones busquen nuevas significaciones obras fomento promoción intercambio y conservación de la cultura es fundamental para entender nuestra identidad para ello es necesario la participación de la ciudadanía en lo general y de los conocedores de las diferentes artes en lo particular es importante ir más allá no basta con la relación de actividades culturales festivales internacionales concursos de lectura de escritura sino que tenemos como tamaulipecos buscar nuestro propio acervo cultural nuestros países que no existe un registro de nuestros artistas que han venido desarrollándose a lo largo de la historia cultural del estado desconocemos de las artes de la literatura de la danza teatro que tienen lo que denomina patrimonio cultural el cual se puede definir como la herencia cultural que hemos tenido a través de los años que nos da un sentido de pertenencia y que además crece día con el patrimonio cultural se divide en lo tangible e intangible perteneciendo a la primera de las zonas artísticas lugares arquitectónicos patrimonio artístico donaciones artísticas tales pinturas esculturas antigüedades lugares además del patrimonio industrial también desconocemos si existe en el ídolo estos lugares son donde se localizan a qué época existe algún programa para la exploración mantenimiento como las tradiciones orales creencias festividades prácticas y habilidades diseños artesanales que han sido transmitidos de familia en familia no contar con las cuales se podrá conocer la obra de nuestros artistas es urgente la creación de ese padrón de fijar los requisitos para ser parte de él en Tamaulipas contamos con una infraestructura que debe ser pilar para lograr el desarrollo de nuestros artistas siendo estos la Casa de Arte de Victoria Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas Espacio Cultural Metropolitano Centro Cultural de Tamaulipas Museo de Historia Nacional Tamaulipas Museo Regional de Historia de Tamaulipas el Parque Cultural Regiosa igualmente deben de aprovecharse teatros plazas kioscos conchas acústicas municipales espacios culturales que a nuestro extender están siendo subutilizados ya que no han sido explotados en toda su capacidad es necesario para ello permitir una mayor participación de artistas locales pero exponer sus obras en las distintas disciplinas existentes hacer la cultura más democrática accesible permitiendo y realizando obras de teatro talleres de música danza literatura fotografía cine artes plásticas dirigido a todo público presentadas y representadas por artistas tamaulípecos abrir las puertas a las expresiones de la cultura popular también es destacar la pérdida que hacemos de nuestros recursos humanos cuando maestros de las diferentes disciplinas están ubicados en áreas que no tienen que ver con su conocimiento y hacen falta para usar la cultura en nuestro estado no se trata de crear nuevas plazas o de agrandar la carga presupuestal al estado se trata de aprovechar los recursos que ya tenemos disponibles y aplicarlos de manera óptima aprovechando al personal sindicalizado del estado al federal y municipal el artículo 9 del instituto tamaulipeco para la cultura y las artes nos habla de la conformación del consejo consultivo y en el párrafo 2 y en la fracción 2 hace mención que será conformado por personalidades de la cultura y las artes de tamaulipe que hayan sido distinguidos con la medalla Luis García de Arellano los cuales podrán nombrar integrantes hasta complementar el número de 10 desconocemos cuáles son los criterios en los que se basan para la invitación de estos 10 miembros así como también desconocemos si se encuentran representantes de todas las artes y de ser así cuál es la trayectoria que avala su integración a este consejo de 10 integrantes por lo anteriormente expuesto someto consideración de esta soberanía lo siguiente artículo único se crean las compañías estatales de artes plásticas de literatura danza teatro cine video fotografía y música se modifica el artículo 2 párrafo primero fracción primera artículo 4 fracciones 3 y 4 se adiciona la fracción 5 se reforma el artículo 9 se modifica el párrafo segundo fracción segunda y se adicionan las fracciones 3, 4 y 5 para quedar de la siguiente manera artículo 2 el instituto tamaulipeco para la cultura y las artes tiene por objeto artículo 1 fortalecer las capacidades artísticas o culturales de creadores artistas académicos docentes promotores y gestores de ramo para ello deberá de contar con un padrón de artistas locales en las artes plásticas cine y video danza fotografía literatura música teatro a fin de facilitar el encuentro entre creadores y público además de que este último pueda conocer quienes son los representantes de las artes de tamaulipas además de contar con el inventario artístico de tamaulipas en el cual se incluirían las obras que hayan sido donadas por artistas a nuestro estado este inventario deberá contar con los siguientes apartados el a su identificación b su localización c la descripción la d clasificación la e la valoración el f la protección la g realización de estudios especiales h documento referencial y herramienta de gestión y j codificación de la existencia además de esta información que hacer pública y de acceso general artículo 4 para su organización y funcionamiento el instituto contará con artículo primero igual segundo igual tres el comisario órgano de control cuatro el consejo consultivo órgano de participación social cinco las compañías estatales de artes plásticas de literatura danza teatro cine y video fotografía y música representantes de los artistas tamaulipiecos los cuales presentarán programas anuales de trabajo para el desarrollo fomento y difusión de las artes artículo 9 el consejo consultivo se integrará de la siguiente famo uno igual dos personalidades de la cultura y las artes de tamaulipas que hayan sido distinguidos con la medalla luis garcía de arellano tres dos representantes de las compañías estatales de artes plásticas de literatura danza teatro cine y video fotografía y músico los cuales deberán ser artistas profesionales académicos investigadores o teóricos contar con una trayectoria artística reconocida y probada no se considera la trayectoria artística el trabajo que se hubiera realizado con carácter de alumno estudiante o tallerista en todos los casos están excluidas las personas cuya trayectoria haya sido exclusivamente comercial cuatro con la participación de los diputados representantes de las comisiones de cultura y de educación del honorable congreso del estado cinco además de presentar el plan anual de trabajo transitorio primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial artículo segundo el ejecutivo del estado expedirá el reglamento correspondiente de estas modificaciones que deberá publicarse en el diario oficial del estado artículo tercero la responsable del instituto tamablipeco para la cultura y las artes de cuenta con un plazo de 180 días naturales a partir de la publicación para presentar la propuesta de decreto al ejecutivo para la reglamentación de la presente ley es cuanto compañeros diputados muchas gracias compañero con fundamento en artículo 22 párrafo 1 inciso f de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del congreso del estado el objetivo presentada por el diputado heriberto ruiz tijerina se turnan a las comisiones unidas de estudios legislativos y cultura para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente honorable cuerpo colegiado a continuación desahogaremos el punto del orden del día correspondiente a dictámenes honorable pleno legislativo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado me voy a permitir someter a su consideración que únicamente se dé lectura a una semblanza de los dictámenes señalados con los números 1 2 y se dispense lectura íntegra de los dictámenes identificados con los números 3 y 4 para que procedamos directamente a su discusión y votación al efecto solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo proceda a tomar la votación correspondiente por instrucciones de la presidencia y con base en lo previsto por el artículo 112 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado me permito informarles que procederemos en forma económica a realizar la votación de la propuesta quienes se pronuncien a favor sírvanse manifestarlo en términos de ley gracias quienes estén en contra favor de indicarlo en la misma forma quienes se abstengan diputado presidente se ha votado por unanimidad a favor de la solicitud muchas gracias compañeros legisladores ha resultado aprobada la lectura de semblanza de los dictámenes señalados con los números uno y dos se dispensa la lectura íntegra de los dictámenes identificados con los números tres y cuatro por unanimidad a favor en tal virtud procederemos de tal forma se le concede el uso de la palabra al diputado José Ricardo Rodríguez Martínez quien dará a conocer una semblanza del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley para la administración de bienes asegurados decomisados o abandonados del estado de Tamaulipas adelante compañero muchas gracias con el permiso de la mesa directiva compañeras y compañeras diputados esta acción legislativa que nos ocupa tiene como propósito principal el garantizar una óptima administración de los bienes que por haber sido asegurados en virtud de un procedimiento penal quedan en espera de la declaración legal como de aquellos que han sido abandonados o decomisados hasta su entrega ya que actualmente no existe en nuestra legislación local una normatividad que establezca las bases a que debe sujetarse el manejo cuidado y supervisión de dichos bienes por parte de la autoridad competente como ustedes saben dentro del ámbito penal los bienes asegurados decomisados o abandonados son de naturaleza diversa representando un serio problema para su custodia y su administración en tal sentido en concordancia con lo dispuesto por el código nacional de procedimientos penales se brinda una solución dentro del marco legal local para llevar a cabo una adecuada administración de los bienes y auxiliar a las autoridades jurisdiccionales en la custodia como en la administración de los mismos evitando que sufran algún deterioro se pierdan o se destruyan incumpliendo con el fin del aseguramiento estimamos de suma importancia esta nueva ley para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio y oral ya que a través de esta se plantean diversas directrices de forma clara para lograr una óptima administración de los bienes asegurados con motivo de un procedimiento penal su finalidad principal es la administración de los bienes con el propósito de que sean debidamente cuidados supervisados y conservados para garantizar tanto su subsistencia como su utilidad o incremente su valor económico y además se establecen medidas resarcitorias del costo de los bienes así como si estos han sufrido daño alguno previniendo también que en algunos casos se puedan contratar seguros o fianzas para el caso de pérdida o daño de estos bienes en sí esta ley representa un beneficio para todos los gobernados porque les brinda seguridad jurídica al establecerse un procedimiento expreso que para tal efecto y así también para que el estado realice una adecuada administración de los bienes asegurados decomisados o abandonados a través de la comisión para la supervisión de la administración de bienes asegurados abandonados y decomisados del estado de Tamaulipas a quien le corresponde supervisar la administración de los mismos y como un órgano de administración de los mismos a esta unidad administrativa que depende de la secretaría de administración asegurando así la total independencia en este rubro de las funciones tanto por un lado del ministerio público como de los mismos órganos jurisdiccionales es así compañeras y compañeros diputados que consideramos de suma importancia el apoyar de manera unánime estas instituciones jurídicas del estado para tener una normatividad adecuada a la realidad y es por eso que les pido en esta ocasión y los invito a emitir su voto en sentido positivo a esta iniciativa a la luz del impacto positivo que tendrá a favor de la sociedad tamaulipeca es cuanto diputado presidente muchas gracias en consecuencia con la lectura efectuada y por tratarse de un dictamen con propuesta de decreto con fundamento dispuesto por los artículos 98 y 106 de nuestra ley interna en vigor esta presidencia abrirá a discusión en lo general el dictamen que nos ocupa algún diputado que desea hacer uso de la palabra nadie honorable cuerpo colegiado no habiendo participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa y con fundamento en el artículo 106 de la ley que nos rige se abre a discusión en lo particular para tal efecto instruyo al diputado secretario Juan Rigoberto Garza Fás que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente por instrucciones del diputado presidente me permito preguntar si algún compañero diputado quiere participar en la discusión en lo particular del dictamen que se está ocupando actualmente ¿algún diputado? ¿ninguno? ninguno no habiendo quien desea hacer uso de la palabra con fundamento en el artículo 106 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado en vigor esta presidencia lo somete a votación nominal en lo general y en lo particular solicitando a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo llevar el registro de los votos por la afirmativa y al diputado secretario Juan Rigoberto Garza Fás llevar el registro de los votos por la negativa y en su caso las abstenciones al efecto pido a los señores diputados iniciando por la primera fila del lado derecho de esta mesa directiva que previa expresión de su apellido se sirvan señalar el sentido de su voto 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 contrismar a favor marcado ¡aaa!! a favor primero venan quien a favor m succi y a a Muchas gracias. Pregunto si alguien faltó de hacer uso de la palabra. Garza Faza, a favor. Usted, diputado. Romero Reséndiz, a favor. Crespo Castillo, a favor. Solicito a los diputados secretarios que se sirvan informar sobre el cómputo de los votos emitidos. Se emitieron 27 votos a favor. Cero en contra, diputado presidente, y cero abstenciones. Muchas gracias. Honorable cuerpo colegiado, de acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Guadalupe Valle Rodríguez, quien dará a conocer una semblanza del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley para la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal del Estado de Tamaulipas y se refiere a las fracciones 15 y 16 y se adicionan las fracciones 17 del apartado A del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, honorable asamblea, público que nos acompaña. Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Justicia tuvimos a bien realizar el análisis correspondiente de la acción legislativa que nos ocupa, por lo que con el propósito de obviar tiempo y con base en el acuerdo adoptado, tenemos a bien exponer una semblanza sobre el presente dictamen. Compañeras y compañeros diputados, la acción legislativa tiene como propósito principal expedir la ley para la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal del Estado de Tamaulipas, misma que establece los principios generales que deben regir para la protección de testigos víctimas, ofendidos o servidores públicos en riesgo por sus actividades en el procedimiento, así como de personas ligadas a estos con vínculos de parentesco o afectivos que se encuentran en una situación de riesgo por su participación dentro de un procedimiento penal, rebusticiendo la reforma integral del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Para ello, se establecen medidas de protección de carácter provisional o permanente, entre las que se encuentran la custodia personal o del domicilio, el traslado con custodia a las dependencias donde se practica alguna diligencia o su domicilio, el alojamiento temporal en centros de protección, entre otras, que permitirán contar con un sistema eficaz en la procuración de justicia y una efectiva zavalguarda de los derechos humanos. Aunado al anterior, se propone la creación de una unidad administrativa encargada de la protección de aquellas personas que intervienen en el procedimiento penal, la cual estará adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado y para ello se reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a efecto de crear dicha unidad. Con esta acción legislativa se fortalece el ejercicio de justicia y la seguridad pública en Tamaulipas para responder así a nuestros representados y seguir construyendo las condiciones que permitan un mejor desarrollo. Es así que consideramos de gran importancia dotar a los órganos encargados de la Procuración y Administración de Justicia de los elementos normativos necesarios para que estas instituciones puedan desahogar sus diligencias, brindando las garantías constitucionales a quienes intervienen entre ellos, brindándoles de manera directa la protección que requieren. Por tal motivo, compañeras y compañeros diputados, las Comisiones de Estudios Legislativos y de Justicia los invitamos a emitir su voto en sentido favorable a la luz del impacto positivo que tendrá esta ley en favor de la sociedad. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, compañera. En consecuencia, con la lectura efectuada y por tratarse de un dictamen con propuesta de decreto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 y 106 de nuestra ley interna en vigor, esta Presidencia abrirá a discusión en lo general el dictamen que nos ocupa. Pregunto si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra. Honorable cuerpo colegiado, no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento en el artículo 106 de la ley que nos rige, se abre a discusión en lo particular. Para tal efecto, instruyo a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, me permito preguntar si algún diputado o diputada desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. No habiendo quien desea hacer uso de la palabra con fundamento en el artículo 106 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso en vigor, del Estado en vigor, esta Presidencia lo somete a votación nominal en lo general y en lo particular, solicitando a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo llevar el registro de los votos por la afirmativa y al diputado secretario Juan Rigoberto Garza Fas llevar el registro de los votos por la negativa y en su caso las abstenciones. En efecto, pido a los señores diputados iniciando por la primera fila del lado derecho de esta mesa directiva que en previa expresión de su apellido se sirva a señalar el sentido de su voto. Gracias. 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 Bueno, sí, yo, a favor. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Pablo, a favor. El último le pudo a la presidencia. Juan Pablo, a favor. Juan Pablo, a favor. Rodríguez Martínez, a favor. Sosa Ruiz, a favor. Grande Chavarría, a favor. Sosa Ruiz, a favor. Rosas Quintanilla, a favor. Garza Fas, a favor. Romero Reséndiz, a favor. Muchas gracias. Crespo Castillo, a favor. Una vez que todos los integrantes de este órgano parlamentario han manifestado el sentido de su voto en relación al proyecto de decreto que nos ocupa, se va a recoger la votación nominal de esta mesa directiva. Solicito a los diputados secretarios sirvan a informar sobre el cómputo de los votos emitidos. Se emitieron 27 votos a favor. Cero votos en contra y cero votos en abstención, diputado presidente. Honorable cuerpo colegiado, de acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por unanimidad. En tal virtud, expídase al decreto correspondiente y remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Está a su consideración el dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el decreto 62.329, expedido el 5 de noviembre del 2014, por el periódico oficial del Estado número 143, de fecha 27 de noviembre del mismo año. Esta presidencia, con fundamento no dispuesto por los artículos 98 y 106 de nuestra ley interna, abrirá a discusión en lo general el dictamen que nos ocupa. Si hay algún diputado que desea hacer uso de la palabra. Diputada Erika, el sentido de su participación. Diputado Valdez, el sentido de su participación. Diputado Jorge Valdez, el sentido de su participación. A favor. A favor. ¿Alguien más? A nadie más. Tiene uso de la palabra la diputada Erika Crespo Castillo. Gracias. Con el permiso de quien preside la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Hace algunos años inició en México una nueva etapa en materia de justicia penal. Cuando el 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que daba origen al nuevo sistema de justicia penal. A partir de entonces se puso en marcha el más profundo cambio en la impartición de justicia en la historia del país. La transformación del sistema penal ha sido un hito que ha requerido un enorme esfuerzo de todos los órdenes de gobierno del Estado mexicano. En este sentido, el Poder Legislativo ha asumido su responsabilidad y ha respondido en tiempo y forma al aprobar las reformas necesarias para la implementación de este nuevo sistema. En Nueva Alianza, somos conscientes de la responsabilidad que tenemos como legisladores, entre las cuales se encuentra la facultad que tenemos para autorizar la enajenación de los bienes del Estado y de los municipios conforme a la ley, acto jurídico que se pretende realizar con el presente dictamen a partir de la donación de un predio urbano a favor del gobierno del Estado, ubicado en la colonia Tamaulipas de este municipio, con una superficie de 2.046 metros cuadrados para la construcción de un centro integral de justicia. Señoras y señores legisladores, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, tomando en cuenta los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, son las obligaciones a las que por Ministerio de Ley se comprometen las autoridades de materia penal, razón por la cual es que debemos contribuir desde nuestras funciones a la transformación de las estructuras locales de producción e impartición de justicia, así como a los procedimientos e infraestructura de las dependencias, con el fin de implementar un nuevo sistema acusatorio y oral que garantice la protección de los derechos de las víctimas y procesados, respetando el pleno ejercicio de las libertades. Por este motivo, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, nos manifestamos a favor del presente dictamen, esperando que los esfuerzos que en conjunto realizamos los diversos poderes del Estado, puedan abonar a un sistema de justicia penal más justo y más eficaz. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañera. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. A ti. A favor, o en contra de la comprensión. Vamos a ver la segunda. Con la venia de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras de esta legislatura. Quiero agradecer al presidente municipal, Mario Garza, por habernos invitado a esta ciudad de San Fernando de Tamaulipas y que es un orgullo estar aquí en San Fernando. Aunque quiero confesarles algo. Cuando entré a este recinto, me dio escalofrío al ver el nombre del corrupto senador Cavazos Lerma. Ojalá y el cabildo cambie ese nombre. Quiero decirles que ya presenté una iniciativa para cambiar nombres de esos políticos corruptos que le han hecho mucho daño a Tamaulipas. Entre ellos, Tomás Yarrito. Quiero decirles, compañeros, que aquí está una muestra de que estamos atendiendo el clamor popular de que San Fernando quiere justicia y quiere paz en su ciudad. Yo reconozco que en San Fernando su gente trabaja más. Es gente más buena, es gente honrada, y hay gente mejor que los delincuentes que han pisoteado por estos últimos años a esta ciudad. Pero no van a ganar la guerra. Y muestra a ellos que estamos enfrentando a los delincuentes hoy precisamente aprobando un terreno para que se construya precisamente el Centro Integral de Justicia. para que los delincuentes vean que va a haber mano dura y que a nosotros no nos está temblando la mano para aplicar y apoyar las reformas que vienen a ayudar a los de San Fernando. Como decía Benito Juárez, los mexicanos debemos encaminar todos nuestros esfuerzos a obtener y consolidar los beneficios de la paz bajo auspicios. Será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de los habitantes de San Fernando. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos entre los individuos. También nada de contemplaciones contra los hombres delincuentes viciados y con los que se han acostumbrado a hacer su voluntad como muchos hacían. Aquí se les va a acabar, señores. Nuestro deber es hacer cumplir la ley, no solo con medidas del resorte de la autoridad, sino con el ejemplo para atentar con los que en un escrúpulo enfundado que trataban de usar el beneficio de la ley. Los gobernantes de una sociedad no deben tener más bandera que la ley. La felicidad común debe ser su norte, a iguales que los hombres ante su presencia como lo son ante la ley. Solo deben distinguir el mérito y la virtud para recompensarlos al vicio y al crimen para promulgar su castigo. Bajo el sistema federativo y estatal, los funcionarios públicos no pueden disponer sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asidualmente al trabajo, disponiendo a vivir en la rara medianía que proporciona la retribución que la ley será. El pueblo que quiere ser libre lo será. Hidalgo enseñó que el poder de las leyes es demasiado débil cuando gobierna con la voluntad del pueblo. Justicia para gobernar, honra vez para administrar. Y en lugar de que nos tengan los delincuentes de rodillas, nosotros les vamos a atender. ¡Tan las rejas! Se va a lograr la paz en San Fernando, con hechos, no con palabras. ¿Es cuánto? Muchas gracias, compañero. Honorable cuerpo colegiado, no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento en el artículo 106 de la ley que nos rige, se abre la discusión en lo particular. Para tal efecto, instruyo a la diputada secretaria, Erika Crespo Castillo, que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular, para efectos de hacer el registro correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, me permito preguntar si algún diputado o diputada desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. No habiendo quien desea hacer uso de la palabra, con fundamento en el artículo 106 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado en vigor, esta presidencia lo somete a votación nominal en lo general y en lo particular, solicitando a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo llevar el registro de los votos por la afirmativa y al diputado secretario Rigoberto Garza Fás llevar el registro de los votos por la negativa y en su caso, las abstenciones. Al efecto, pido a los señores diputados, iniciando por la primera fila del lado derecho de esta mesa, directiva que, previa expresión de su apellido, se sirvan señalar el sentido de su voto. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. a favor para los gris a favor a favor a favor Garza Paz a favor Romero Resentis a favor Crespo Castillo a favor una vez que todos los integrantes de este órgano parlamentario han manifestado el sentido de su voto en relación al proyecto de decreto que nos ocupa se va a recoger la votación nominal de esta mesa directiva solicito a los diputados secretarios se sirvan informar sobre el cómputo de los votos emitidos con gusto diputado presidente se emitieron 27 votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones diputado presidente honorable cuerpo colegiado de acuerdo con la votación emitida el decreto ha sido aprobado por unanimidad en tal virtud expídase el decreto correspondiente y remita hacia el ejecutivo del estado para los efectos constitucionales está a su consideración el dictamen de con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al ayuntamiento de victoria de tamalipas para celebrar el contrato de prestación de servicios de rastreo de vehículos con la empresa flematics de méxico sd r l cd esta presidencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 y 106 de nuestra ley interna en vigor abrirá discusión y no general el dictamen que nos ocupa si hay algún diputado que desea hacer uso de la palabra diputado jorge o osvaldo valdés el sentido de su participación diputado heriberto no habiendo más solicitudes esta presidencia declara cerrada la lista de oradores y exhorta a los legisladores inscritos a que ajusten sus intervenciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de nuestra ley interna en vigor se le concede el uso de la palabra al diputado jorge o osvaldo valdés vargas con la venia de la mesa directiva y mis compañeras y compañeros varias son las iniciativas que a esta legislatura de tamaulipas ha enviado el alcalde de victoria municipio capitalino de nuestra entidad federativa todas estas iniciativas que se han presentado serie de eficiencias algo extraño por enviarles quien fuera titular del poder judicial tamaulipeco y por suponer que sabe del contenido y del espíritu de los agrandamientos jurídicos así las cosas el partido de la revolución democrática examinó con todo cuidado esta propuesta legislativa del alcalde victoriense lo hicimos con la espera de que en ella corrigiera sus lamentables pifias sin embargo nada de esto sucedió y el accionante vuelve a las andadas como servidor público el artículo 16 constitucional lo compromete a fundar y motivar de manera correcta los actos relativos al ejercicio sus funciones específicas pero de inmediato sale a la vista que contraviene dicha exigencia porque tratándose del código supremo en la república solo en el artículo 115 fundamental el alcalde capitalino la iniciativa que analizamos quizás de manera deliberada la parte accionante evade el artículo 134 de la carta magna carta magna mexicana a sabiendas de que se relaciona directamente con el asunto pero tan grave omisión parece media razonar a viendas justo a través del artículo 134 la constitución general de la república establece que los recursos económicos de los tres niveles de gobierno deben administrarse con eficiencia eficacia economía transparencia honradez para satisfacer los objetivos a que están destinados no obstante la iniciativa pretende que este congreso del estado le permita al gobierno edificio de victoria contratar una empresa particular para el declarado propósito del rastreo de vehículos recolectores de basura con el pretexto de mejorar el servicio de limpieza lo anterior refleja compañeros y compañeras una falta de eficiencia eficiencia de economía presupuestaria al incurrir en despilfarros opacidad y duplicidad de esfuerzos en virtud de que el artículo 49 de la fracción 22 63 y 64 del código municipal para el estado de tamaulipas en victoria debe de operar una comisión de servicios públicos municipales con propósitos de supervisores puesto que la responsabilidad de ellos es de proponer al ayuntamiento soluciones a los problemas de su conocimiento a efecto de atender todas las ramas de administración municipal si para vigilar en detalle los camiones recolectores de residuos no le va a estar al alcalde la indicada comisión de regidores siempre deseosos de desquitar el sueldo existen expertores supervisores y personal idóneo en la dirección municipal de servicios públicos pagados también con recursos del pueblo y del municipio contratar una compañía para la misma tarea a cargo de la burocracia victorense equivale lisa y literalmente y llanamente a derroches todavía más graves cuando la caída del precio internacional del petróleo exige desde ahora optimizar el máximo gasto administrativo por si fuera poco hay otros poderosos motivos para desconfiar de la conveniencia fundamental en la que cae el accionante el ante referido artículo 134 de la ley fundamental del país impone que los servicios de cualquier naturaleza contratados en los tres niveles de gobierno se adjudicarán o llevarán a cabo mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobrecerrado que será abierto públicamente a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio calidad financiamiento oportunidad y demás circunstancias pertinentes piso lo anterior compañero de costo levantan suspicacias que en su trunca fundamentación la iniciativa tampoco considera el artículo 132 72 del preciado código municipal dicho artículo 172 indica que los contratos suministros que otorguen el municipio a los particulares se adjudicarán a través de licitaciones públicas coste que el alcalde victoriense reconoce pretender un contrato suministro cuando en la condición número 3 del artículo segundo de su proyecto de decreto pone que la empresa se suministrará a instalar a los equipos ahí mencionados pues bien revisar a cabo lamentada iniciativa por ninguna parte aparece siquiera insinuado en que se haya satisfecho los requisitos del artículo 134 de la carta magna de México reiterados en regularizaciones ordinarias del artículo 272 del código municipal aprobarle en sus términos lo que busca el alcalde de victoria es hacerse cómplice de tremendas violaciones al orden constitucional y a las normas reglamentarias para cobro el accionante de nueva cuenta intenta tomarle el pelo a esta soberanía pasémosle en su pretendido contrato lo pretexto en un programa de separación de estudios y de estudios que dice que en sí mismo contiene importantes beneficios para la ciudad sin explicarnos jamás nada del supuesto programa pero en contradicción abierta con la presunta urgencia del contrato quieren su artículo segundo transitorio que para celebrarlo le demos todo lo que resta del 2015 y buena parte del 2016 o sea casi año y medio con plena libertad para heredarle deudas a las próximas administraciones capitalinas ustedes ustedes creen compañeras y compañeros de este honorable congreso que con un gps se va a solucionar la recolección de basura ustedes creen que con un gps se va a separar por si solo la basura entonces de que sirve tener inspectores de que sirve tener una comisión de regidores yo nomás les digo donde está la licitación porque van a aprobar ya que sea una empresa etiquetada la que va a ser lo de gps donde está la licitación pública que hicieron donde está quien es participado donde está como ganaron donde está el precio de la licitación donde está aquellos que participaron no hay nada de eso compañeros y me duele decirlo pero siempre he dicho y no porque quiera decirlo yo los invito a recorrer la capital de nuestro estado de Tamaulipas y desgraciadamente como Tamaulipeco me duele y me duele mucho porque es la peor capital del país no es posible que Victoria vivamos así no es posible que tengamos los peores diputados en Ciudad Victoria aclaro federales Jaime Jaime Morelos Canseco dejó la CUDUL por más de un año en lugar de haber 500 diputados había 499 porque Jaime Morales Canseco se fue de secretario general de gobierno y se quedó a CEDUL sin ningún representante federal y ahora con el nefasto de Enrique Cárdenas de la Bellana que ya ha tenido varias puestos díganme si ustedes conocen algún beneficio que haya bajado a Victoria algún diputado federal en los últimos trienios Jaime José fue y este Enrique Cárdenas los diputados federales que puedan venir a traer recursos a sus distritos en Victoria en lugar de conseguir créditos para tener una recolección de basura que valga la pena seguimos como en aquellos tiempos que siguen sigue recogiendo la basura en municipio con pepenadores cuando en algunos municipios como el sur de Tamaulipas hay una empresa privada en Nuevo Ladeo Tamaulipas tenemos uno de los mejores rellenos sanitarios del país mejor que inclusive en Zapopan Jalisco e inclusive que en Nuevo León y eso que en Zapopan Jalisco ya se explota el biogás y ya hay recursos de bonos de carbono pero aquí apenas quieren poner un GPS y quieren que con eso ya se va a solucionar el problema de la basura no señores diputados y diputadas clíganle bien y me duele que la comisión no estudió a fondo porque insisto donde está la licitación que se hizo donde cuánto se mochó esa empresa para que se le diera directamente sin licitación alguna yo solamente lo que digo es que no ha habido diputados federales ni el propio alcalde o alcalde de Victoria que hayan bajado créditos para tener beneficios reales en Ciudad Victoria es para que ahorita ya tuviéramos un relleno en la capital un relleno sanitario es para que ya tuviéramos una recolección de basura privada y no que todavía haya tapas penadores que lástima que seamos la peor capital decían la compañera que la capital del estado no es por su belleza que es porque ahí están los tres poderes de gobierno pero yo creo que no porque ahí están los tres poderes de gobierno el pueblo podemos tenerlo abandonado y en las peores crisis que vive la capital más fea del país me duele porque soy tamaulipeco y por eso estoy señalando con índice de fuego en estos momentos porque como tamaulipeco yo quisiera y quiero que Tamaulipas y que Victoria sea la mejor capital no solamente de la república sino del país entero y del mundo entero en los cuatro puntos cardinales y que cambiemos la historia real y que realmente tengamos una capital en donde rescatemos su grandeza de la gente que hay es cuanto muchas gracias compañero valdés se le concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Ruiz Tijerina muy buenas tardes con el permiso de la honorable mesa y compañeros los servicios públicos como bien sabemos es una responsabilidad municipal y es concurrente a las autoridades locales conjuntamente con su cabildo y sus responsables servidores públicos buscar alternativas buscar soluciones que vayan incrementando la posibilidad de solucionar problemas y uno básico y fundamental es la basura la basura es un problema histórico Ciudad Victoria en los últimos años ha venido creciendo demográficamente bastante motivado precisamente por una serie de situaciones de seguridad y que de una u otra manera la propio municipio busca alternativas nosotros creemos que el buscar soluciones más que hacer señalamientos o hacer cuestionamientos es precisamente dar soluciones y una de estas soluciones es precisamente buscarse esa eficientización de un servicio que efectivamente pudiera no necesitar en principio eso sin embargo forma parte de un proceso integral de indicadores de movilidad para poder tener mejores tiempos de recolección y evidentemente tener mayor respuesta a las demandas ciudadanas por otra parte es importante precisar que al contar con este servicio de una empresa especializada como bien lo dice su nombre una empresa especializada que da garantías y da seguridad evidentemente hubo un estudio técnico no pudió haber salido al vapor o con producto de la ocurrencia seguramente habrá que hacer llegar más documentación al expediente pero que existe existe por otro lado también es importante precisarle a nuestro amigo diputado que los diputados federales de nuestro partido no solamente han gestionado sino han participado en la elaboración presupuestal para beneficios de todo Tamaulipas no recurrentemente nada más de Ciudad Victoria sino de todos lados los beneficios se ven los alcaldes reciben mayores recursos reciben mayores apoyos y es una aprobación presupuestal en ese sentido por lo anterior creo importante resaltar que debemos ir impulsando precisamente la modernización de los ayuntamientos no solamente en la basura también viene el ahorro de energía de alumbrado público que tendrán que entrar a un proceso de transformación de las tradicionales lámparas mercuriales a un proceso de lámparas más ahorradoras como son la LED tendremos que entrar también en una mejor mejora distribución del transporte mejoramiento de todos los servicios que otorga la ciudad mejor señalamiento por eso creemos importante seguir apoyando este tipo de iniciativas Ciudad Victoria es una ciudad limpia es una ciudad amable es una ciudad que ha representado orgullosamente la instancia de los tres poderes del Estado el ejecutivo el legislativo y en la capitalidad en este sentido nosotros somos corresponsables porque es parte de nuestro quehacer político en buscar y añadir todo tipo de beneficios que nos den y que busquen una mejora en todos los sentidos por eso nosotros estamos a favor de que precisamente el municipio como Victoria como cualquier otro municipio pueda empezar acciones de modernización de mejora por lo anterior solicitamos el apoyo para que este nueva acción de este ayuntamiento de Ciudad Victoria pueda ser apoyada y aprobada es cuanto compañeros muchas gracias en sentido de su participación diputado Francisco de Cosas aplausos compañero Jorge Valdés quisiera mencionarle al diputado Valdés que ayer en comisión que desafortunadamente usted no asistió vimos precisamente en asuntos municipales el tema referido y parte de mi participación no no era de que estuviéramos en contra de que tuviera GPS los camiones porque yo creo que no podemos ir en contra de la tecnología el valor el valor de la renta que oscila alrededor de casi 400 pesos mensuales por 36 meses este cotizando y sabiendo cuánto cuesta anda más o menos similar el aparato anda alrededor de 400 dólares ya va incluido en la renta no le veíamos ningún problema a eso si argumentamos que la propuesta del ayuntamiento no mencionaba precisamente si habían licitado en este caso y fuimos muy claros y tajantes el día de ayer que no 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 veíamos en la propuesta que se hubiera licitado como normalmente se hace y también este si es una asignación directa pues al menos que tiene facultad el municipio al menos dijera qué proveedores o cuáles eran las tres propuestas tampoco este mencionar y fue un argumento no estábamos en contra en sí de la propuesta sino que ahorita en estos tiempos y como y como hemos trabajado fuertemente aquí en el congreso con la ley de transparencia precisamente para que no dejar ningún tipo de argumentos era parte de lo que mencionábamos en la cual no íbamos de acuerdo en que no se plasmara el por qué se designó a dicha empresa entonces por lo tal le informo diputado Valdés que esos fueron mis argumentos es cuanto tengo que decir y tiene razón muchas gracias compañero se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas ese es el matrimonio el PRIAN que se da algunas veces también aquí en la diputación ese es el matrimonio PRIAN me dicen que están con la tecnología y que van a poner GPS muy fregones pero se los van a poner a cartones se los van a poner a recolectores de basura que se andan cayendo como el transporte urbano no me digan que el transporte urbano está en perfectas condiciones así están los recolectores ahora por qué van a ponerle GPS yo no estoy en contra que le pongan GPS finalmente pues ahí se van a ganar una piscacha del alcalde y los que aceptaron esto en esa comisión porque no creo que haya sido gratis que aprueben una y el mismo me está dando la razón de cos no hay licitación ni pública ni privada ni de ningún tipo no se está demostrando en la iniciativa y así lo quieren aprobar no sé si hubo mochada segundo dice el compañero Heriberto que en Victoria son amables y limpios efectivamente su gente pero lo material y la ciudad no es una mala administración mal gobernada y no actualmente de las últimas administraciones porque se les caen los puentes porque se inunda Victoria porque estamos viviendo de las peores capitales yo quiero que me lo demuestren cuál cuál ha sido una de las obras más importantes en esta administración yo quisiera saber que me dijeran ya no 5 10 12 una sola obra magna en Ciudad Victoria Tamaulipas que digan te quieras con el ojo cuadrado que no se vayan a colgar con la 8 del 8 porque la 8 del 8 del que la calle principal lo hicieron con recursos del gobierno del estado lo hizo nuestro amigo el ingeniero Ejidio Torrecantú no lo hizo el gobierno municipal para que no vayan a empezar de que ahí está la 8 del 8 no el 8 del 8 se robaron el 10 por ciento está abandonada las calles están en peores ahora fíjense cómo se contradicen solos si pusimos atención que yo creo que en San Fernando se pusieron porque mis respetos porque están dudando a la sesión es el único lugar que han dudado tanta gente hasta la final de la sesión quiero decirles mi reconocimiento quiero decirles que el compañero Heriberto que me antecedió ante el diputado de Cos si ustedes recuerdan hace unos minutos el señor presentó una iniciativa y en la iniciativa decía que había bordes sin pintar que había calles abandonadas que había falta de limpieza y una serie de cosas que dijo en su propia iniciativa hace unos cuantos minutos y ahorita se contradice no sé si tenga al jaiz me enseñó pero no es posible que con sus propias palabras diga una cosa y diga otra o sea aquí en Victoria yo he visto una cosa primero bautizan al niño y luego nace o sea aquí primero le quieren poner el GPS y luego ver si licitaron o no licitaron no pasa nada pero queremos GPS andan de picudos que tenemos GPS en los carrotaneros de basura que hay porque de veras quisiera que realmente mi capital de mi estado tuviera camión de recolección basura dignos que tuviera barredoras mecánicas como los tiene Nuevo Ladero Tamaulipas ejemplo en Tamaulipas así es lo que yo quisiera ver realmente que estamos en la tecnología que estamos avanzando en la tecnología ay joso con un GPS sienten que ya han recuperado ni se sienten representantes de Dios en la tierra porque van a poner un GPS en los recordadores y ya mañana que pongan el GPS ya no va a haber basura en las calles porque el GPS va a resolver todo ya estamos avanzando en la tecnología con el GPS porque ya va a ser la sudama limpia del mundo con un GPS y dicen que va mucho al parecer vale 6 mil pesos mensuales ya están en la gana que cooperemos todos los diputados que estamos aquí y que no lo hacemos el pueblo que no quieren mucho a victoria pues demostramosles aportando algo real y no aprobando iniciativas como esta que están fuera de la ley no insisto no licitaron no hay licitación ni directa ni hay licitación pública no dicen que no me dicen este se mochó a este le damos el GPS o hasta donde vamos a parar como decía la canción se le concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Ruiz Tiferín bueno yo nomás para hacerle una precisión al compañero yo me refería a la señal ética que es muy diferente a una contradicción y porque es importante la señal ética precisamente porque hay que educar y orientar al ciudadano y tiene que haber una modernización de todos los letreros donde debe estar colocada la basura no al arbitrio y precisamente para eso van a servir los GPS para ubicar puntos posicionamientos con letreros modernos y poder eficientar el servicio no hay contradicciones es cuanto muchas gracias a ver suben y dicen una cosa pero ustedes son testigos de esta violación que se está dando díganme quién ha contestado si hay licitación pública o privada díganme quién ha venido a fajarse los pantalones a esta tribuna y decir si hay tú mientes diputado no lo han dicho porque son cómplices de las imposiciones y el mal gobierno es una facultad que tiene el cabildo junto a su ayuntamiento y fue aprobado bien lo dijo el diputado Garza de Coso es una facultad que tiene el cabildo es cuanto y efectivamente debió darse documentarse y estudiar no es una propuesta a la ocurrencia muchas gracias honorable asamblea no habiendo más participaciones para el debate en general del proyecto que nos ocupa con fundamento en el artículo señor diputado secretario Juan Rigoberto Garza que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente por instrucciones del diputado presidente me permito preguntar si algún diputado se va a participar en la discusión en lo particular del dictamen que se está ocupando actualmente no habiendo quien desea hacer uso de la palabra con fundamento en el artículo 106 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado esta presidencia lo somete a votación nominal en lo general y en lo particular solicitando a la diputada secretaria erica crespo castillo llevar el registro de los votos por la afirmativa y al diputado secretario Juan Rigoberto Garza llevar el registro de los votos por la negativa y en su caso las abstenciones al efecto pido a los señores diputados iniciando por la primera fila del lado derecho de esta mesa directiva que previa expresión de su apellido se sirva a señalar el sentido de su voto muchas gracias muchas gracias gracias Erasmo, diputado Erasmo Sosa Ruiz, a favor Hernández Chavarri, a favor Rosas Quintanilla en contra Garza Paz a favor Resetes a favor Crespo a favor Crespo a favor Crespo a favor Una vez que todos los integrantes de este órgano parlamentario han tenido su voto en relación al proyecto de decreto que nos ocupa se va a recoger la votación nominal de esta solicito a los diputados secretarios se sirvan a informar sobre el cómputo de los votos emitidos Se emitieron 21 votos a favor Son seis votos en contra y cero abstenciones diputado presidente Honorable Asamblea Legislativa de acuerdo con la votación emitida el decreto ha sido aprobado por 21 votos a favor seis en contra de los diputados Francisco Elizondo Salazar Francisco Javier Garza de Cos Patricia Guillermina Rivera Velásquez José Salvador Rosas Quintanilla Miguel Antonio Sosa Pérez y el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas En tal virtud despídase el decreto correspondiente y remita hacia el ejecutivo del estado para los efectos constitucionales Compañeros diputados Esta presidencia tiene registro previo legisladores para intervenir en esta fase de la sesión de los asuntos generales pregunto a ustedes de hacer uso de la tribuna para tratar Francisco Elizondo Nijo Garza de Cos Jorge Valdés Francisco Elizondo Jorge Valdés Francisco Garza de Cos ¿Tú Garza de Cos? ¿Tú también? Francisco Javier Garza ¿Puerto Valdés? Patricia Guillermin Rivera Velásquez Ajá Aquí Al último Ya está Gracias. Con el permiso. Compañeras y compañeros diputados, respetables medios de comunicación y público que nos acompaña. Compañeras y compañeros diputados, respetables medios de comunicación y público que nos acompaña. En el Estado de Tamaulipas, dentro de su parte expositiva, el titular del Ejecutivo Estatal manifestó textualmente que el Estado de Tamaulipas reconoce la existencia de las realidades que llevaron al poder constituyente permanente de los Estados Unidos Mexicanos a reformar nuestra Constitución. Y que en México, ante los elevados índices de violencia e impunidad y frente al aumento y la especialización en las agrupaciones delictivas, queda de manifiesto que la inseguridad es el problema social y jurídico más grave que enfrenta nuestro país. Esta es la realidad de México y Tamaulipas. ¡Qué bueno que es reconocido categóricamente por el gobernador del Estado! Pues es a partir del reconocimiento de nuestra realidad que podemos encontrar las diferentes y mejores soluciones para combatir y solucionar tan grave situación. El día de ayer, aproximadamente a las 5.30 horas, en la ciudad de Reynosa de nuestro Estado, nada menos impunemente un convoy de aproximadamente 10 camionetas con hombres fuertemente armados interceptaron y bajaron de su vehículo a colaboradores del senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Eso pasa en nuestro Estado. Esta es la realidad que vivimos en Tamaulipas. Y por tal motivo, condenamos tales hechos, sumándolos a las muchas ciudadanas y ciudadanos de Reynosa y de todo el Estado. San Fernando es una prueba de lo que estoy hablando. Y eso no solamente se conoce en San Fernando, se conoce en el Estado y se conoce en todo México. Pero también se reconoce y se conoce fuera del país. Todo eso han padecido y siguen padeciendo el plageo del crimen organizado ante la ineficiencia de la estrategia de seguridad implementada por nuestras autoridades. lo que nos obliga a reconsiderar y realizar todos los ajustes y medidas necesarias para enderezar el rumbo por el bien de los derechos humanos de nuestros representados. Es cuanto. Muchas gracias, compañero. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Garza de Cosas. Con la venia de la mesa directiva, saludo cordialmente al presidente municipal de San Fernando, Mario de la Garza Garza, así como el honorable Cabildo que lo acompaña, los medios de comunicación y sobre todo a la gente valiosa de San Fernando. El realizar un congreso itinerante no es una tarea fácil y sobre todo muy arriesgada. Por eso felicitamos a nuestro coordinador de la Junta de Coalición Política, el diputado Ramos, Ramos, que se ha dado la tarea de llevar al congreso, a los diferentes, sobre todo, municipios distritales para que tengamos la comunicación directa, el intercambio y sobre todo que tengamos esa oportunidad de que vean ustedes las propuestas que se hacen en este congreso. Hace unos momentos, platicando con algunos ciudadanos de aquí de San Fernando, me mencionaban inquietudes, cosas problemáticas que se han tenido en el campo o en diferentes rubros o temas ciudadanos. Aquí lo importante y sobre todo es que estamos alrededor de 27 diputados que integramos diferentes comisiones dentro del congreso, casi la mayoría de las áreas y el cual me comprometí con ellos brevemente en dar a conocer algunas de las problemáticas, sobre todo para ir viendo y en estos tiempos donde el vivir en San Fernando, el ser el presidente municipal de San Fernando no es tarea fácil. Por eso nuestro reconocimiento, alcalde, estamos aquí precisamente para ver, para entender y sobre todo para apoyar ese tipo de problemáticas y sobre todo que sepa que cuenta con los diputados del Congreso del Estado. asuntos bueno, mencionaron asuntos del campo mencionaban que en el campo urge que se regularice la situación de contar con la seguridad de comercialización de nuestros productos. Las bodegas no cuentan con una fianza que garantice el monto del sorbo recibido de los productores. En la actualidad existen adeudos de diferentes bodegas e inclusive desde hace dos años de una deuda instalada en la carretera a la laguna madre y con una facilidad mencionan ellos se declaró en quiebra por lo que no hubo pago para los productores de los cuales pues sabemos que son de escasos recursos y en el cual invirtieron todo su patrimonio y que hasta la fecha no han recuperado nada por lo que ellos nos mencionan y nos piden a los diputados que veamos algo o que podamos legislar algo respecto sobre la seguridad que ellos deberían de contar al comercializar este producto. Me mencionaron sobre créditos aquí que en la actualidad los productores del campo y la pesca no cuentan con la facilidad de obtener un crédito de avío y refaccionaria de ninguna banca solo se tienen créditos con garantía de la hoja de Procampo y en este proceso se pierde alrededor del 25 hasta el 30 por ciento del valor del Procampo que es aproximadamente de 960 pesos. Mencionan que urge que se determine si va a funcionar lo de la financiera rural mencionan porque es criminal lo que se está haciendo con los con los que producen la comida del país y eso es una tarea de nosotros tratar de gestionar para que no suceda esto además nos informan que la financiera rural hizo reuniones en San Fernando y nos y les informó que no les iban a dar créditos que que los les iban a dar créditos de tasa del 6.5 al 7.5 sin garantías solo con la documentación de siembra y con la hoja de agricultura por contrato cosa que mencionan que no ha sucedido y que así ha quedado en puras pláticas mencionan que no se ha recibido dicho crédito por lo que urge la intervención en este caso de nosotros dice que en Ciudad Victoria está el director de la financiera rural y que nos piden que lo invitemos a una plática aquí afortunadamente también contamos con el diputado Baez que conoce muy bien el tema salud mencionan el hospital que el hospital se debe de equipar bueno ahorita mencionó la diputada Pati hizo una propuesta precisamente al gobierno federal mencionan pues no hay medicinas no hay anestesiólogos no hay lo más indispensable para los primeros auxilios mencionan que no cuentan con aire acondicionado que no hay higiene y que no hay voluntad de parte de los funcionarios que administran el hospital ni el secretario de salud en el estado pues se ha pasado prometiendo que se va a construir otro hospital aquí hasta la fecha no se ha dado ni si equipar el hospital que actualmente se tiene mencionan que es urgente dado que llega un enfermo a medianoche y que no hay ni siquiera alcohol solo se les da una receta a los pocos de los pocos médicos que hay por aquí haciendo algunos el servicio social y otros titulares para que adquieran medicamento y ellos se preguntan en qué farmacia se puede comprar medicamento si todas están cerradas a las nueve de la noche y el seguro popular mencionan que aquí es una burla por lo que no se toma en cuenta para nada pues aquí se les cobra consulta a los derechohabientes por lo que nada porque nada cubre así mismo las colonias y en los ejidos existe centro de salud que nada más que está el puro local que no cuentan ni con médicos ni medicina y esto es para todos sin distinción de colores el tema del agua el tema del agua por aquí vía Juan Diego también el agua es el líquido vital que todo humano requiere solo que aquí en San Fernando ha sido promesa tras promesa de muchos años de resolver el problema del agua y para rematar les cobran un servicio que no se da pues es injusto que un colono que no tiene trabajo por lo que por lo que no hay fuentes de empleo en la región tenga que pagar el agua sin recibirla los que reciben agua es de muy mala calidad por lo que no es potable y todos los proyectos de solución están incluso pendientes y mencionan que que Pemex metió el dinero para resolverlo y que hasta la fecha no han podido terminar ningún proyecto problema de urbanización es necesario que se regule en el municipio pues para obtener un solar tienen que llegar a las invasiones de terrenos dentro del fondo legal del municipio a esto le agregamos que existen escrituras que protegen estos terrenos sin pasar por el cabildo ni el congreso pero si pasan por un notario y por registro público de la propiedad esto esto agrava sobre toda la sociedad reclama y dice el porqué no se le deja a ellos escriturar un solar de 20 por 40 en fin parte de de lo que mencionaban y que nosotros pues debemos de conocer y que yo creo que posteriormente nos van a nos van a llegar este en sí la problemática en un municipio que es el más grande del estado que cuenta con muchas riquezas como es la pesca la agricultura la ganadería y sobre todo también la explotación del gas y el cual yo creo que los tamaulipecos o en este caso el estado y la federación todavía les estamos debiendo yo creo que tenemos que poner atención que bueno que sugirió el presidente de la junta de colegión política Ramiro Ramos venía a San Fernando que bueno que y le agradezco a nuestro alcalde de aquí para conocer las problemáticas sabemos que que el llegar tienes un año y medio pues estos problemas ya son viejos añejos y que es complicado pero si no nos enteramos si no podemos y si no solicitamos yo creo que se complica un poco más y la verdad el estar al frente te lo vuelvo a reconocer de un municipio que con muchos problemas y carencias este es digno de reconocerse es cuanto tengo que decir y muchas gracias y arriba San Fernando muchas gracias compañero se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas que bonito escuché las palabras del quien antes se dio y yo le pregunto que ha hecho el senador cabeza de vaca y maqui y senadores de la república y que está haciendo el actual diputado federal del pan Llanas que es parte de este distrito no basta con conocer los problemas hay que entrarle hay que solucionarlos hay que realmente no venir y decir ya los conozco los conozco desde hace un año y medio ya esa película de autoatentados del pan primero Leticia que la balasearon ahora cabeza que 10 personas a ver compañeros San Fernando San Fernando que son gente y que merece todo mi respeto porque se han mantenido de pie ante la inseguridad y ante lo que realmente vivieron sin guarulas como los que trae cabeza de vaca sin camionetas blindadas como los que trae cabeza de vaca y dice ahora que 10 camionetas asustaron a dos personas a quien quieren engañar en tiempos electorales a quien quieren mentirle en tiempos electorales yo si fuera cabeza de vaca para empezar andaría como lo ando ahorita actualmente de diputado en carreteras sin escolta yo viajo a mi me decían porque vino a la bola de mi querida diputada Griselda y espero ser la próxima alcaldesa vine y en alianza con el carro de vine y me decían oye va llegando a las 7 de la tarde traes guarulas traes escolta no tengo nada el que nada debe nada teme a mi me han dicho que si no me da miedo hablar en contra de los delincuentes y yo les he dicho yo no estuve cuando repartieron el miedo no es posible quedarnos callados compañeros es que es verdad no podemos quedarnos callados alguien tiene que hablar entonces para que somos representantes populares de ustedes para quedarnos callados no alguien tiene que señalar lo que acontece en nuestro estado lo que acontece en nuestros municipios no tenemos ah cuando nos vamos en campaña si les decimos vamos a entrar a la seguridad vamos a ponerles agua vamos a paventarles todo y les prometemos las perlas de la virgen y llegamos oye la seguridad es un tabú no señores así como anduvimos pidiendo el voto así debemos de darle la cara y no tenerle miedo a ningún delincuente por eso mis respetos para ustedes porque siguen viviendo en San Fernando porque aman su tierra y una muestra de ellos que no se fueron que aquí están que enfrentaron de pie que vencieron han robado tanto estos cabrones delincuentes que hasta el miedo de robaron a ustedes de veras yo creo y siento que San Fernando es ejemplo internacional porque a pesar de que se conoció a San Fernando por cosas de inseguridad aquí están ustedes hombres y mujeres valientes de pie y hay que reconocerlo yo los quiero invitar a todos mis compañeros y compañeras de este congreso que sigamos firmes en el propósito de construir acuerdos en esta legislatura acuerdos a favor del pueblo acuerdos a favor de nuestros estados sin dejar de señalar con díde y se de fuego los errores también si bien es cierto hay que apostarle a que esto puede cambiar y se puede transformar con hechos con buenas leyes con buenas iniciativas siendo sinceros de cada el pueblo dejarnos de ser hipócritas y falsos mercenarios vendidos y esquidores paleros y traidores al sistema tenemos que serle fiel a nuestra gente tenemos que entregarnos a nuestra gente real y no inventar autosecuestros no inventar autobalazos no inventar ante levantones para subir en votaciones vengan y enfrenten y vengan con la gente a caminar a sufrir realmente lo que ustedes sufren yo quiero decirles que si bien es cierto el gobierno actual que gobierna el pueblo de México nos ha tenido en la víctima de pobreza y de inseguridad también creo que debe haber soluciones efectivas y nosotros estoy dispuesto a seguir construyendo a lograr esa efectividad a lograr que esta soberanía y esta legislatura no nos queremos cruzados de brazos como hasta la fecha lo hemos hecho no nos hemos cruzado de brazos y le hemos entrado a temas que para muchos era tabú compañeros y compañeros todo mi respeto mi cariño y mi aprecio a esta ciudad de San Fernando quiero decirles que si bien es cierto no podemos acabar de la noche a la mañana con la corrupción y la impunidad pero si vamos a seguir legislando con iniciativas para seguir atacando estos rubros yo quiero decirles compañeros y compañeras que en esta legislatura en los 36 diputados estoy plenamente seguros que tienen amigos y amigas y auténticos representantes me consta que muchos de los compañeros que aquí están son sensibles ante las situaciones pero también quiero decirles que no vamos a dejar de señalar su servidor que me dice de fuego y cuando hay que reconocer también lo he hecho y lo seguiré haciendo cuenten con su amigo en San Fernando yo conozco San Fernando yo era corrido todo el estado me jacto de ser uno de los diputados que conoce todo el estado en los cuatro puntos cardinales cuando fui dirigente del PRD visité todos estos lugares y aún en los pobres momentos y los seguiré visitando tienen un amigo y alguien que los va a defender siempre en la lucha no permitan que los engañen con películas ficticias y novelas mejor que le resuelvan con hechos compañeros es cuanto y mi aprecio y mi estimación y mi reconocimiento muchas felicidades por estar aquí se le concede el uso de la palabra al diputado Arsenio Ortega Luzán Buenas tardes Buenas tardes hace unos minutos presenté una minuta una iniciativa perdón para exhortar a la cámara de diputados y a la cámara de senadores para que realicen consultas sobre la publicación de la nueva ley general de aguas si después del show de pantomimas continuo este esta iniciativa que hace referencia a la consulta de la ley de aguas no está presentada aquí en San Fernando por casualidad si está presentada porque se tiene graves problemas de agua algunos diputados tuvieron que venir aquí y escuchar a la comunidad para darse cuenta de eso lo acaban de repetir de decir que tenemos muchos problemas Pemex no ha solucionado a pesar de que aportó recursos y no lo ha solucionado ¿saben qué? Pemex no lo va a solucionar esos mismos diputados que ahora vienen a decir que el agua hace falta en San Fernando votaron a favor de una reforma energética que va a utilizar el mentado fracking que es la fractura hidráulica y para eso se requiere miles de litros de agua ¿y saben dónde van a utilizar el fracking? en San Fernando ¿sí? en esta tierra en este municipio y ellos votaron a favor de esa reforma energética ¿sí? y ahora nos tienen que decir que son los defensores de la que también quieren promover la ley de la eso es privatizar el agua a través de concesiones que va a servir para extraer petróleo agua agua que va a hacer falta para consumo humano agua que actualmente el municipio de San Fernando y muchos más de Tamaulipas no tienen que carecen de la misma ¿sí? es por eso que espero el apoyo de mis compañeros cuando sea sometida la iniciativa con la cual que presenté hace rato que sea aprobada para que realmente se hagan esos foros y vengan a San Fernando a preguntar a la gente que opinan con respecto a hacer concesiones del agua pública ¿sí? ¿qué opinan de que les vengan a quitar el agua y que no estén aquí diciendo que ahora que llegaron se enteraron de ese problema ese problema se les dijo hace años ¿sí? y se les dijo que no votaran a favor de esa energía por las consecuencias que iban a traer al agua no nada más del municipio de San Fernando de muchos otros de los 42 municipios del estado y ahora se presentan con otra situación bueno que bueno que se arrepientan y espero que hoy ya cuando se presente la iniciativa voten a favor de la misma y exhortemos respetuosamente a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que realicen esta consulta popular gracias es cuanto muchas gracias compañero le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Garza de Cos a ver voy a hacer un poquito más claro mencioné que ciudadanos de San Fernando me dieron o me me dieron un listado de problemáticas y me pidieron que las mencionar aquí sobre todo contando con 27 diputados y parte del trabajo de nosotros también es escuchar ir a los lugares para para recibir y ver las problemáticas y aquí estamos mi estimado diputado Arsenio del PT en el caso que mencionaste lo del agua es parte de la problemática que que mencionan los compañeros y lo del fracking pues tú bien conoces o sea también no vas a molestarte como el diputado Valdés por la tecnología pero para la problemática ahorita y las grandes compañías que ahorita manejan sobre todo el fracking también también este tienen también en este caso o les piden para el problema del agua la reciclan y tú bien conoces porque ya vimos ese tema precisamente porque le sale muy costoso inclusive acarrear el agua hay aparatos como unos filtros o unos contenedores que te están reciclando el agua y que recuperas casi alrededor del ochenta y tantos noventa por ciento con respecto al diputado Jorge Valdés el diputado Jorge Valdés que sale mención que porque aquí y sobre todo una propuesta del ayuntamiento de San Fernando a la donación un pedio del tanguis doscientos cincuenta aniversario que todos ustedes lo conocen si lo conocen el señor votó en contra es todo es cuanto se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Elisondo Salazar hago el uso de la tribuna solamente para hacer algunas precisiones y obviamente nosotros como legisladores asumimos una responsabilidad tenemos conocimiento pleno de los tamaulipecos en los diferentes municipios de las situaciones que no es desconocida para ninguno el problema más fuerte que se tiene es que se quiere hacer caso omiso a los problemas que no han sido atendidos a tiempo y que desafortunadamente han paralizado al estado aquí en San Fernando ¿quién le puede decir si San Fernando consecuencia de la inseguridad que ha vivido desde el 2009 no se ha hecho más pequeño y yo entiendo perfectamente el temor de las familias de no poderlo denunciar conocemos esos problemas no podemos tapar el sol con un dedo cuando suceden casos como el ya mencionado pues hay que tener valor para decir se puede utilizar el nombre y el apellido y me estoy refiriendo al senador Francisco decía cabeza de vaca ¿por qué razón porque es la forma en que uno puede defender los derechos de los pobres y se puede alzar la voz y se escucha en lo oscurito tras las bambalinas ¿de qué nos va a servir denunciar? ¿de qué nos va a servir comentar? aquí se escucha este es un eco para eso es la tribuna por por razón hago ese pronunciamiento y sé perfectamente que es reconocido lo comenté en un momento hace un momento el gobernador del estado lo reconoció en una de las iniciativas que se presentaron dictamen que se presentó en su momento y si sabemos que tenemos que trabajar en conjunto las todas órdenes del gobierno la ciudad no es un tema que se pueda resolver jamás lo vamos a poder resolver de este recinto autorizado para esta sesión podemos ver como las autoridades están custodiando el lugar y cuando hay ese tipo de seguridad es porque algo no está bien es cuanto le sugiero compañeros por respecto a las compañeras que también se habían anotado en el uso de la palabra que les demos también la oportunidad de participar y si quieren al final cerramos adelante compañera tiene la palabra la diputada Griselda David la gracias muy buenas tardes ya tengan todos ustedes quiero en primer lugar agradecer la presencia de quienes asisten a esta sesión ordinaria pública y solemne y desde luego agradecer la aficionía de nuestro presidente municipal el doctor Mario Alberto de la Garza Garza muchas gracias presidente por tu hospitalidad y con esto agradezco también al cabildo que se encuentra aquí presente gracias por su presencia con su permiso señor presidente con la venia de mis compañeras y compañeros diputados apreciables autoridades que hoy nos acompañan este día es de gran importancia histórica en el ámbito de la vida pública y política de San Fernando hoy somos testigos del desarrollo por segunda vez de una sesión del Congreso del Estado en nuestro municipio la primera hace algunos años en una sesión solemne derivada de la lamentable pérdida física de un hombre entregado al servicio de la ciudadanía y que en ese momento representaba los intereses de su distrito sexto en aquel tiempo como diputado local se celebró la sesión en este mismo recinto para rendir homenaje a don Antonio Galván en paz descansa nuestro compañero integrante de la quincuagésima legislatura quien hubiera de pasar a mejor vida pero que dejó en su familia el mejor de los legados su amor por los demás además del trabajo a su interés por el progreso de su gente esta sesión refleja además del compromiso de cada uno de las fracciones parlamentarias y de quienes las integramos un mensaje de unidad de fortalecimiento y de compromiso nos une además la independencia la imparcialidad objetividad y experiencia de cada una de las distintas expresiones políticas aquí representadas un congreso reflejado como un órgano fuerte y a la altura de lo que los tamaulipecas y tamaulipecos nos exigen un congreso cercano a la gente con representantes populares que además de sesionar en nuestro edificio camaral lo hacemos en distintos municipios de Tamaulipas como legisladora representante de este décimo tercer distrito con cabecera en San Fernando celebro en particular el hecho de que esté celebrando esta sesión este congreso de Tamaulipas en este lugar sin duda las nuevas formas de comunicación política nos obligan a establecer nuevos mecanismos para mantener a la ciudadanía más comunicada y con mejores herramientas que sirvan para un mejor entendimiento de las políticas públicas es de vital importancia seguir cerca de la ciudadanía que día a día exige mayor participación de sus representantes populares tenemos ante nosotros una sociedad más participativa en la vida política tenemos ante nosotros una ciudadanía que pide la reivindicación de la clase política nuestra respuesta deberá ser ante ello entrega y compromiso entrega y compromiso que de paso a un gran pacto de fortalecimiento que estimule e impulse la confianza depositada de cada uno de nosotros que estimule e impulse el desarrollo de las nuevas generaciones para que nuestra sociedad avance hacia nuestro objetivo que es el de la victoria ante todas las adversidades que se nos pueden presentar políticas económicas de seguridad sociales etcétera vayamos juntos adelante con toda la fuerza unidos por un mejor Tamaulipas un mejor San Fernando y un mejor México más próspero estoy segura que cada uno de nosotros hemos asumido la tarea con ánimo y esperanza renovada les reitero el saludo del pueblo de San Fernando por el desarrollo de esta sesión ordinaria pública y solemne gracias a cada uno de ustedes diputadas y diputados integrantes de esta sexagésima segunda legislatura gracias por su presencia aquí con el pueblo de San Fernando su presencia aquí nos anima y nos alienta para seguir fortaleciendo nuestro municipio y el desarrollo de Tamaulipas muchas gracias a todos y cada uno de ustedes se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Guillermina Rivera Velázquez con el permiso de la mesa directiva hoy termina una jornada legislativa trascendente una sesión que llena de orgullo a todos los sanfernandenses el recibir el congreso del estado en esta ciudad para llevar a cabo una sesión del pleno legislativo hago propicia la ocasión para expresar mi reconocimiento a cada uno de mis compañeros diputados por su esfuerzo para llevar a cabo estos trabajos legislativos en esta ciudad de San Fernando de Tamaulipas deseamos haber cumplido con un propósito y haber mostrado la forma en que ejercemos el mandato que nuestros representados nos han conferido gracias a todos ustedes por formar parte de esta experiencia a nombre de quienes integramos la 62 legislatura y nuestro reconocimiento agradecimiento al presidente municipal doctor Mario de la Garza Garza a los integrantes del ayuntamiento a las autoridades municipales por su colaboración incondicional para la celebración de esta sesión y por todas las facilidades que se nos otorgaron para realizar de este importante evento de manera muy especial nuestro reconocimiento a los ciudadanos que hoy acudieron a este recinto son ustedes testigos de la labor legislativa desempeñada y de los asuntos trascendentales que han sido aprobados en beneficio de los tamaulipecos al presidente de la junta de coordinación política diputado Ramiro Ramos mi reconocimiento por traer este tipo de sesiones intenerantes a los municipios a todos ustedes nuevamente muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en la 62 legislatura del Congreso del Estado estamos trabajando por San Fernando y por Tamaulipas muchas gracias y muchas felicidades San Fernando por su 266 aniversario es cuanto diputado presidente se le concede la palabra al diputado Orsenio Ortega decir medias verdades es decir mentiras venir a decir que yo sé sobre el fracking y decir que se recupera el 90% de el agua que se utiliza para el mismo es eso sé algo sobre el fracking porque he leído estudiado me he informado al respecto pero que se recupera el 90% del agua eso es mentira y el agua que se recuperara que es del 10% si no sirve para consumo humano no sirve para consumo agrícola si esas consideraciones se hicieron en su momento y sin embargo se aprobó por estos diputados la reforma energética y si ahorita no ha habido explotación de fracking es por una simple y sencilla razón en cuanto México abrió su frontera en cuanto a la reforma energética los precios del petróleo cayeron cayeron y siguen cayendo ¿para qué? para que las grandes transnacionales puedan obtener grandes ganancias y el país se quede en la bancarrota ¿sí? es mentira que con el fracking se recupere el agua el agua no va a servir para nada el fracking está prohibido en la mayor parte del mundo solamente una pequeña parte de Texas lo permite los otros estados de la Unión Americana lo prohibieron por los problemas que causa ¿sí? y aquí lo que pretenden hacer es poner pequeñas empresas que luego no van a hacerse responsables del daño ecológico que van a causar que no podemos seguir favoreciendo eso repito esto es colateral es información que ya se dio que tenemos que tener en cuenta ahora que ojalá y venga esa consulta popular que se propuso aquí para poder establecer con claridad que el derecho al agua es un derecho humano que no puede ser regateado por ninguna autoridad y que la propiedad del agua es de la nación o sea de todos nosotros y no estar jugando aquí con verdades a medias es decir con mentiras es cuanto gracias para finalizar le damos el uso de la palabra al diputado Jorge Osvaldo Valdés y cuantas veces sea necesario para defender a mi pueblo por por la venia de la mesa directiva no cabe duda que la hipocresía y la doble moral tiene nombre se llama Partido Acción Nacional hablan de congruencia cuando ellos fueron los que votaron por hablan de congruencia cuando privatizaron el petróleo hablan de congruencia cuando aprobaron el Fobaproa hablan de que todos luchemos por la inseguridad y que tengamos y venzamos la inseguridad cuando ellos gobernaron 12 años y nos llevaron al peor desastre económico que registra la historia nacional el Chapo Guzmán se fugó en el gobierno de Vicente Fox a los tres meses de haber llegado y fue uno de los que más daño le ha hecho a México y fue atrapado en ese sexenio eso es la doble moral del pan los que por un lado hablan de moralidad y simplemente recordemos su doble moral e hipocresía cuando hablan de honestidad cuando se divierten con fiestas privadas pagando a prostitutas esa es la doble moral del pan y aquí en Tamaulipas aquí en Tamaulipas actualmente no ha sido aprobada la cuenta de Matamoros por los malos manejos y quien gobierna el pan en Chico quien gobierna el pan y tampoco fue aprobado en este año su cuenta pública pero además hay exalcaldes como en Palmillas y en Burgos que andan huyendo porque se llevaron el dinero del pueblo y son gobiernos panistas aquí en Tamaulipas o sea no podemos hablar de congruencia cuando ni siquiera hemos hecho algo ni hicieron nada hablan de anticorrupción cuando ellos gobernaron 12 años pregonan la legalidad y condenan la opacidad cuando en Baja California es de las peores entidades que hay gobernado por el PAN y también quiero decirles que yo lo pedí para votar a favor del tianguis un terreno es cuanto muchas gracias compañero ha votado los puntos del orden del día se clausura la presente sesión siendo las 15 horas con 16 minutos declarándose válidos los acuerdos tomados y se cita para la sesión pública ordinaria a celebrarse el día miércoles 22 de abril del actual a partir de las 11 de la mañana muchas gracias 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 por ver el video.